Música Es un gusto saludarnos esta mañana de jueves junto a Francis Espinal. ¿Qué tal Francis? Estas son imágenes de lo que vivió Comayagua anoche con el tradicional videomapping en miércoles santo. ¿Qué tal Francis? Iniciando Semana Santa en Comayagua, nosotros trabajando jueves 18 de abril. Saludamos de inmediato a compañeros que tienen señales en vivo en esta mañana cuando son las 7 y 4 de la mañana. Saludamos a nuestro compañero Denis Salgado con las actividades religiosas también, a Orlin Martínez en San Pedro, Tula y también a Edi Quintero en la capital. Ya lo vamos a ver en pantalla, antes estamos viendo parte del ambiente y de las imágenes. Mira esto es impresionante lo que se puede hacer a través de la tecnología. Y bueno la Catedral de Comayagua que en esta época de Semana Santa es muy visitada por nacionales y extranjeros. Y hoy particularmente es un día bastante intenso en materia turística y turismo religioso en Comayagua. Y que aún falta tiempo, estamos jueves, jueves y viernes, sábado, domingo incluso. Ya sabemos la cantidad de personas que visitan la antigua capital de la república, Comayagua. Vean ustedes el videomapping en la Catedral. Fue impresionante lo que vivió Comayagua en horas de la noche. Será seguramente impresionante lo que se viene hoy. Las tradicionales alfombras de Comayagua que son reconocidas internacionalmente. Mucha gente va del interior del país y viene también del extranjero para ser partícipe de la fiesta de la Semana Santa en Comayagua. Así que saludos a Comayagua. Felicidades a los organizadores de este videomapping. Como ya lo decía usted, vamos a saludar a nuestros compañeros con señales en vivo. Este jueves santo estamos con las informaciones porque hoy mismo la noticia no para. Por supuesto, 18 de abril tenemos en pantalla a nuestro compañero Orlin Martínez que nos va a analizar sobre un aparatoso accidente lamentable que sucedió anoche. Continúan en incremento los accidentes de tránsito y en esta ocasión un menor de cuatro años ha fallecido. Vamos a ver las imágenes de lo que aconteció anoche, a eso de las ocho minutos de la noche. Un aparatoso accidente en la carretera que conduce de la aldea de Santiago hacia Pimienta Cortés. Si tenemos las imágenes las vamos a poner a continuación. Un menor de edad muerto y también se habla de cuatro heridos en este aparatoso accidente que reportó a eso de las ocho, ocho y fracción de minutos. Orlin Martínez, ¿qué actualización tenemos sobre este incidente? Ahí están las imágenes. Orlin, ¿y qué le ha dicho la policía? Porque como van a ver ustedes también, hay lata de cerveza en el vehículo. Ahí se mira una lata de cerveza en el vehículo. Quiere decir que en este vehículo andaban ingeridos en su conductor o sus ocupantes de bebidas alcohólicas. Y lamentablemente esto se vuelve a dar. Un menor de edad muere y cuatro personas gravemente heridas. Orlin Martínez, ¿qué detalles nos tiene a esta hora de la mañana? Adelante. Muchas gracias compañeros en estudio. Aldo Romero. Les cuento que este aparatoso accidente lamentablemente murió el menor José David Lagos de cuatro años de edad. Este pequeño pues venían de un balneario de la comunidad de Santiago y se dirigían al municipio de Pimienta Cortés. También en este accidente resultó herido Carlos Eduardo Benítez de siete años de edad, Frecia Pamela Lagos. Ella era la madre del pequeño que murió en este accidente. Y también el conductor de nombre Gonzalo Ramírez, alias El Mexicano, que era el que conducía el taxi marca Geoprim. Pues hay que señalar compañeros en estudio que cuando estuvimos en el lugar pudimos presenciar una gran cantidad de latas de cerveza. Por lo que los agentes de la dirección de vialidad y transporte manifestaron que se conducía en completo estado de ebriedad. Repito, son cuatro las personas que resultaron heridas y una persona que murió. Se trata de José David Lagos, de cuatro años. Es la persona que murió un pequeño que lamentablemente pues ahí como ustedes pueden observar había una mochila donde cargaba sus juguetes. Este pequeñito y también cargaba un libro de Nacho. Y lamentablemente pues este accidente que fue un tipo de piste porque el vehículo cayó a una hondonada en esta carretera de tierra que conduce al municipio de Pimienta Cortés. Represamos los nombres. Se trata de José David Lagos, de cuatro años. Frecia Pamela Lagos. Ella es la madre y Carlos Eduardo Benítez de veintiocho o Carlos Eduardo Benítez de siete años y Gonzalo Ramírez, alias el mexicano, el conductor y una cuarta persona herida que fue trasladada al hospital Mario Catarino Rivas. Y que hay que señalar que de acuerdo a la información que manejan las autoridades de la unidad de emergencia, es que estas personas, la mayoría se conducían graves y fueron trasladados tanto al hospital Mario Catarino Rivas y al seguro social de San Pedro Sula. Estaremos dándoles seguimiento del estado de salud de estas personas que repetimos, lamentablemente pues un niño murió en este accidente, cuatro resultaron heridos. Esto es lo último que se mareja en torno a este accidente ocurrido en la zona norte, vuelvo a estudios principales de hoy mismo. Gracias a nuestro compañero Orlin Martínez a tomar las precauciones necesarias en los últimos días y antes de Semana Santa ha habido un repunte, un incremento de accidentes de tránsito. Vamos ahora a la capital con nuestro compañero Edith Quintero que se encuentra en la posta del Durazno, salida al norte del país. ¿Cómo está la afluencia de turistas, los salientes y entrantes y por supuesto autoridades de tránsito continúan en este sector, Edith? Gracias Francis, Aldo, amigos telespectadores de hoy mismo primera edición, saludos este jueves santo. Bueno, déjeme decirle que entre las seis y media de la mañana y las siete se veía una escasa afluencia de vehículos. Quizá en los últimos diez minutos ha comenzado a incrementar el flujo vehicular. Y bueno, con mi compañero Luis Fernando vamos a mostrar, Luis, si hacemos un paneo hacia atrás para comenzar a mostrar precisamente que, pues, podemos apreciar ya la cantidad de vehículos que están saliendo de la capital con rumbo al norte del país. No necesariamente van a las playas del norte, hay tantos destinos a los que ir para el norte u occidente, pero bueno, hemos visto pasar ya buses con excursiones o buses de ruta que según nos dicen ya también son más escasos. No todas las empresas que prestan el servicio de transporte interurbano están trabajando hoy, pero bueno, lo importante es que aquí hay un fuerte dispositivo. Se mantiene con miembros de la Policía Nacional, de la Miembros de la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano y del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, IHTT. Bueno, de hecho, vamos a tratar de acercarnos aquí con Gustavo Dubón, que es el encargado de este operativo para que nos ponga al tanto de si ha habido alguna incidencia en las últimas horas. Básicamente, qué valoración hacen acerca del movimiento que se ha presentado en las últimas horas en cuanto al tránsito vehicular. Gustavo, un gusto saludarle. Sabemos que está atareado con estas labores, pero bueno, básicamente, ¿alguna incidencia hay que reportar a esta hora de la mañana? No, pues por los momentos no. La circulación vehicular está nada normalizada, ¿verdad? Está saliendo la gente. La mayoría de las personas salieron el día de ayer. Ya ahora es un poco más bajo, ¿verdad? Siempre está saliendo un poquito gente, pero un poco más bajo. Claro, hemos visto que como de las 7 de la mañana en adelante, en los últimos 10 minutos, ha incrementado un poco el flujo. Sí, han pasado así una pequeña cantidad. Igual algunos buses de ruta que trabajan para esta misma zona todavía, que estén funcionando. Bueno, ¿alguna unidad que se haya detenido, se haya requerido por no cumplir con la documentación ya para finalizar? No, por los momentos las unidades que han circulado por esta zona de la salida al norte, pues, han ido con toda su documentación correctamente y con su permiso, ¿verdad? Podemos mencionar también que a nivel nacional se hicieron más de 3.000 revisiones, ¿verdad? Y se extendieron más de 2.600 permisos. Entonces, la mayoría de las unidades cumplieron con los requerimientos que se hizo por parte del instituto. Y con APREN, entonces, la mayoría de las unidades van en perfectas condiciones. Muchísimas gracias, Gustavo Dubón, del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Mientras apreciamos las imágenes del dispositivo de elementos policiales y militares y la salida de automotores hacia el norte del país, volvemos con ustedes al estudio. Gracias, Edi Gitero, desde la posta del Durazno. Vamos ahora a establecer contacto en vivo. Esta mañana, en el sector sur del país, continúa nuestro compañero Flavio Pavón, al fondo, a Mapala. Flavio, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, muy buenos días. Y nos encontramos acá en Zacatagrande, Zacatagrande, Coyolito. Porque en este momento ya están llegando una buena cantidad de pistas que van a trasladarse a la isla del Tigre. Y lo más importante es que la mayor parte, todos, tienen que llevar su chaleco, porque de lo contrario es difícil que puedan zarpar. Y aquí están los elementos de la Fuerza Naval y también la Secretaría de Turismo. Buenos días. Muy buenos días. Un saludo especial a todos los televidentes de hoy mismo. Nos encontramos aquí en el muelle de Coyolito, viendo la afluencia de turistas que tenemos esta mañana que se dirigen hacia la isla del Tigre. Muy contentos, la verdad, de ver a los veraneantes, cómo viene el entusiasmo con el que van a disfrutar de su Semana Santa. Estamos aquí para ver que las embarcaciones vayan seguras también, porque para nosotros en Semana Santa no es solo el promocionar el destino, sino también asegurarnos de que todos los veraneantes lleguen a su destino final seguros para que puedan disfrutar de ellos en familia. Muy contentos, Flavio, esta mañana tenemos el último cómputo, que es del 12 de abril al 16 de abril. 1.7 millones de veraneantes aproximadamente se han movido a nivel nacional esta Semana Santa. Esperamos con ansias los últimos cómputos del día martes, del día miércoles, para saber ya, tener una idea un poco más clara del cómputo final que vamos a tener para el 2019. Muchísimas gracias, y vamos a tratar de dialogar con los veraneantes. Buenos días, buenos días, buenos días. ¿De dónde viene usted? De Tegucigalpa, amigo. ¿Tegucigalpa, temprano? Tempranito, voy a ir para la playa. De la playa. Muy amable, muchísimas gracias. Vamos acá a tratar de dialogar. Buenos días, ¿y usted de dónde viene? Desde Apacilagua. A veraneal, ¿verdad? Claro, que sí, a disfrutar. ¿Qué hora salieron ustedes de su lugar? A las 6. A las 6, sí. Muy amable, muchísimas gracias. Vamos a dialogar con el comandante de la base naval, que está también supervisando a cada uno de las lanchas, con el objetivo de darle seguridad. Buenos días, al cerro. Buenos días. ¿Qué es lo que está en la labor que está realizando usted el día de hoy acá? Bueno, buenos días. Como parte del CONAPREN estamos supervisando el embarque de las personas, de que todos lleven su chaleco. Y también estamos supervisando en el trayecto, en ruta, de que la gente trate de no quitárselo, para que en caso de que haya algún problema, pues no se dé ninguna incidencia. ¿En el momento cómo está la situación? Bueno, la verdad que ha estado entrando bastante gente. Bueno, si ustedes se fijan, ahorita son las 10 de la mañana y ya hay bastante gente que está entrando. Esperamos que se incremente la cantidad de gente durante el transcurso del día, pero aquí vamos a estar siempre supervisando, tanto aquí en Coyolito como en Amapala. Muy amable, muchísimas gracias. Muchas gracias. De inmediato saludamos y vamos a nuestro compañero Jason Maldonado hasta la zona norte del país. ¿Cómo es la afluencia de viajeros en la carretera, Jason? Buenos días, Aldo, Francis, televidentes de Noticieros hoy mismo, ubicados en el Boulevard del Norte, en San Pedro Sula, carretera que conduce hacia el sector de Puerto Cortés y Omoa. De esta hora de la mañana ya las diferentes autoridades que conforman CONAPREM están realizando los dispositivos de seguridad para verificar de que todos los que van tanto en excursiones como vehículos particulares lleven sus documentos en regla. Ya desde antes de las 6 de la mañana los dispositivos de las autoridades se colocaron en este punto y ya están haciendo las revisiones correspondientes, tanto el cuerpo de bomberos, la policía preventiva, la policía militar del orden público y la policía de tránsito. Se han desplazado hasta este punto, reiteramos, para continuar la verificación de unidades que lleven sus permisos correspondientes y que no haya también exceso de personas en los vehículos tipo Baila quienes van para el sector de Puerto Cortés y Omoa. Cabe destacar que la mayoría de veraneantes de San Pedro Sula buscan principalmente la playa de Puerto Cortés y Omoa en este Boulevard del Norte y otra parte de la población de San Pedro Sula también agarra con destino hacia el Boulevard del Este para los que van para el sector de Tela. Pero nosotros en este momento estamos ubicados en la salida al norte de San Pedro Sula, donde a esta hora de la mañana ya están los diferentes dispositivos de CONAPREM. Aldo, Francis, con este informe y retorno con ustedes a Estudios Principales de Noticieros hoy mismo en Tegucigalpa. Gracias Jason Maldonado, en los diferentes puntos de salida estaremos haciendo un monitoreo en el norte del país, cómo está el movimiento y los operativos en estos sectores. Vamos a saludar a nuestros compañeros con señales en vivo esta mañana, ya está listo Ramón Rojas con autoridades del CONAPREM, las diferentes instituciones que conforman el CONAPREM en la entrada a COPAN. Ya iremos con usted, Ramón Rojas, para que nos cuente cómo se desarrollan estos operativos en el sector occidental del país. Antes, en el aeropuerto Toncontín, Melvin Fernando Paguada y el padre Ovidio Rodríguez. Melvin, ¿valdría la pena, además de preguntarle al padre Ovidio Rodríguez sobre las actividades que vienen en estos días grandes, qué piensa de la distribución de preservativos en las playas y en los palmearios? Buenos días, Melvin. Alrique, sin duda, una de las figuras religiosas más carismáticas del catolicismo es el padre Ovidio Rodríguez. Padre, ¿de qué manera se debe celebrar la Semana Santa? Y si usted, en principio, está de acuerdo, o la Iglesia Católica, que se regalen condones y preservativos en esta época. En primer lugar, debe celebrarse desde la perspectiva de la fe, nace de las entrañas de la fe. Pero antes, perdón, gracias, Aldo, por estos espacios, gracias, Melvin, desde la perspectiva de la fe. Ahora cada quien tenemos libertad de conciencia y cada uno la celebra a su modo y a su manera. Pero desde la perspectiva de la fe tiene que ser desde el marco bíblico, pues recordar el acontecimiento salvador que sigue perpetuándose la salvación que el Señor ofrece gratuitamente a quien la busca. Penosamente, en este tiempo nuestra gente busca la vida donde está la muerte, porque la muerte se disfraga de vida y la vida solo está en él. Mire, ya tenemos cuantos ahogados hasta este momento. Hablamos de cifras, cuantos se ahogan en el alcohol, la roda y en tantas placeres que lejos de crearle una oxigenación interior, le cree un vacío interior. Pienso en tantos que empeñan hasta el microondas, la cafetera para salir, ¿verdad? ¿Por qué no empeñar el alma para buscar de Dios en estos momentos tan críticos? Buscar la vida donde está la vida, porque la vida solo está en él. Creo que muchísimos también se desplazan, Melvin y Aldo, a encontrarse con su historia, con sus raíces, con sus familias, es muy valioso. Yo creo que un gran porcentaje se desplaza más para ahí. Y qué bueno que se reencuentran con esa escuela de valores que lo formó. Pero otros muchos hacen su vida de espaldas a Dios. Y cada quien es libre de hacer eso. Pero a mí me da pena, yo en son de broma platicaba con algunos que trabajan en funeraria y le preguntaba a uno ¿cuántos féretros tienen listos para Semana Santa? Tenemos 135 disponibles. Qué pena, ¿verdad? Que tenemos que presupuestar la muerte también. ¿Por qué no presupuestar la vida? Creo que es momento de encontrarse con Dios. Como dice el profeta Isaías, busquen a Dios mientras se deja encontrar. Y San Pablo nos dice, este es el tiempo de gracia, este es el tiempo de la salvación. Y qué bien, Melvin, que en tantísimos lugares, como hablamos con usted anteayer, andaban misionando a nuestros jóvenes. Los que fueron a la jornada mundial se fueron a misionar lunes, martes y miércoles a tres aldeas. Y como ellos hay tantos otros en las parroquias que se involucran en ser portadores de vida y de esperanza para tantos que viven en una cultura de muerte. Gracias. Padre Ovidio Rodríguez, habló así aquí para el noticiero ahí mismo desde el aeropuerto. Adelante, estudios. Gracias, Melvin Fernando. Y al Padre Ovidio Rodríguez, ¿qué le parece si vamos al occidente del país? Nos vamos con Ramón Rojas a Sacopan. Se encuentra con autoridades de Conapren. ¿Cómo ha sido el trabajo en estos días y se viene en los días fuertes de Semana Santa, Ramón? Buenos días, buenos días, compañeros, compañeras en el estudio. Nos encontramos en una de las principales ciudades del occidente de Honduras, en la entrada de Copán, parte del municipio de Nueva Arcadia. Estoy con el alcalde, don Vicente León Rojas. Don Vicente, también en la entrada ofrece lugares interesantes, diciéndoles que me acompaña la gente de Conapren, como COPECO, Fuerzas Armadas, la Policía, 9-1-1. Y bueno, estoy con la máxima autoridad, alcalde. Buenos días, bienvenido a hoy mismo. Buenos días, un saludo muy especial a toda Honduras, al mundo entero que nos ve y nos escucha en esta mañana. Quiero decirle que la entrada de Copán es una de las ciudades de más crecimiento del occidente de Honduras, de lo cual nos sentimos muy contentos, agradecidos, y tenemos mucho que ofrecerle al turista e invitarlos, tanto en esta semana santa como el resto del año, en donde pueden transitar con una seguridad tremenda, donde agradecemos tanto al Comando de Maya Chortiz, como a la Policía Nacional, COPECO, el 9-1-1, a cada uno de los equipos que se forman, brindando seguridad a todo el turismo, acá en el departamento de Copán, uno de los mejores departamentos de Honduras. ¿Sin novedades hasta el momento, Coronel McCoy? Gracias a Dios no tenemos novedades. Todas las instituciones de seguridad estamos trabajando para garantizar la paz y tranquilidad de nuestro pueblo hondureño. Invitamos para que vengan a la zona occidental del país, donde estamos llevando a cabo actividades de patrullaje, saturación y puntos de control, para que puedan venir con toda la tranquilidad y saber que los estamos protegiendo día a día en cada una de las actividades que ustedes lleven a cabo. Finalmente, General Carlos Cordero, ¿cómo ha estado la afluencia de vehículos, de personas aquí al departamento o al occidente del país, básicamente? Bueno, aquí la afluencia ha estado bastante activa. Hemos tenido, bajo la dirección del ingeniero Julio Quiñones, la coordinación de la zona, donde el día de ayer tuvimos un flujo de más de 300 vehículos por hora en la intersección de Santa Rosa de Copán, que nos lleva al occidente y que nos trae a las bellas ruinas de Copán. Correcto. Más adelante, Aldo Enrique, estaremos desde las ruinas de Copán y haremos otro contacto aquí desde la entrada para que el alcalde nos cuente también un poco de los proyectos que él realiza junto con la gente de Conapreguen. Aquí está COPECO, están las Fuerzas Armadas, la Policía, 911 y las autoridades civiles. Pues nosotros vamos a regresar desde la entrada hasta la capital de la República. Buenos días, compañeros. Infobae, grupos delictivos reclutan en Colombia a militares venezolanos desertores. Lo que esconde la oferta final es la muerte. TNN, familia de Alan García, declina funeral de Estado en Perú. La Nación, ministro de Educación sospecha que hay esquemas de corrupción en construcción de escuelas. El país, la represión de Ortega golpea al vacío rebelde de Nicaragua. The New York Times, Odebrecht en Perú, un expresidente fallecido, uno internado, uno prófugo y otro sin poder salir del país. Evelyn Pérez, Noticieros Hoy Mismo. Vamos de inmediato con nuestro compañero Denis Salgado. ¿Qué actividades religiosas se realizarán hoy y mañana? Y por supuesto el fin de semana. Denis, adelante. Gracias, Tancis. Muy buenos días, nuestros amados televidentes. Nos encontramos en el Templo del Calvario porque hoy es Jueves Santo y hoy se preparan para la visita de los monumentos. Y aquí en este lugar ya está listo este precioso monumento que nos habla de él y del significado doña Noemí Ramírez de Aplica. Ella es coordinadora del Comité de Apoyo al Templo del Calvario. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Este año el monumento que hemos hecho es sobre todo emblemático y se enmarca en Génesis 28 del 10 al 19. Jacob tuvo un sueño. Ese sueño era una escalinata que plantada en la tierra subía hasta el cielo y habían ángeles bajando y subiendo. Eso es en sí el monumento. La escalera para nosotros es gracias que podemos estar en fe, crecer, ir subiendo y subiendo. Y qué buen católico no quiere estar en el cielo. Entonces, eso es lo que nosotros hemos tratado de plantar para que la feligresía sienta que el Señor está con nosotros. Y estos monumentos ya son visitados por la feligresía después de la Eucaristía y donde se hace la reserva del pan. Sí, se celebra la caurigía y se hace el lavatorio de pies. Entonces, luego el Padre hace una pequeña procesión en el templo y deja la reserva, como dicen, que es el Santísimo. Luego nosotros quedamos en adoración permanente hasta como a las 10, 11 de la noche. Y ahí es donde nosotros vemos la fe del pueblo, porque cantamos, cantamos, alabamos y la gente viene y se arrodilla y siente la presencia del Señor. Muchísimas gracias a doña Noemí Ramírez de Aplicano. Nosotros ya de manera exclusiva le hemos mostrado el monumento que ha sido elaborado por feligreses aquí en el templo del Calvario. Invitando a toda la feligresía para que esta noche visita aquí el templo del Calvario en Teuxigalpa y pueda venir a rezarle al Santísimo que estará expuesto durante varias horas de la noche. Compañeros, con este informe retornamos al set principal. Gracias, Denis Salgado. Vamos a otro punto de la capital, donde también este jueves y viernes santo las tradicionales alfombras se instalan en la avenida Cervantes. Eveli Pérez, ¿qué ambiente en este lugar? Buenos días, Aldo, televidentes de Noticiarios. Hoy mismo así es, aquí en la avenida Cervantes, donde anoche los miembros de la alcaldía municipal comenzaron a lavar toda esta calle para comenzar con la elaboración de las alfombras, ya está listo. Déjenme decirles que hay paso vehicular a esta hora de la mañana. Nos han informado que esta calle en el Boulevard Cervantes será cerrada a partir de las 10 de la mañana, por lo que usted, si televidente, si desea hacer algo por aquí en el Parque Central, por esta avenida, puede transitar a esta hora de la mañana, porque a partir de las 10 de la mañana van a cerrar toda la avenida Cervantes para comenzar con la elaboración de las alfombras tradicionales para mañana, este vía crucis de la pasión de Cristo. Recuerde, a partir de las 10 de la mañana va cerrado. En este momento hay tránsito vehicular y las calles están muy limpias. Y mostramos, Luis Ángel, porque anoche aquí estuvieron lavando los miembros de la alcaldía municipal y eso se le pide al transeúnte, se le pide a la persona que va en la unidad de transporte público, al que va transitando por ese sector, que no dejen basura en la zona, porque anoche se lavó para poder hoy elaborar las tradicionales alfombras del vía crucis que se desarrollará mañana, la pasión de Cristo mañana. Así que usted puede transitar a esta hora por aquí, pero a partir de las 10 va a ser cerrada esta calle, compañeros. Con esta información voy a retomar con ustedes al estudio principal. Buenos días. Comenzamos el recorrido del Ojo de la Noche en la avenida Cervantes, donde el personal en turno de la alcaldía municipal cerró un tramo de 800 metros para lavar la vía donde hoy en horas de la tarde se realizarán las tradicionales alfombras. Las labores que estamos realizando el día de hoy son la limpieza en todo lo que es el recorrido de las alfombras, más de 800 metros, hasta llegar a la catedral, el parque central. En otros hechos, en la salida que conduce hacia el sur del país, específicamente en la rotonda de Plaza Loarque, un accidente de tránsito de como saldo una persona herida. El percance se registró cuando el conductor de un taxi hizo su giro alrededor de la rotonda, al mismo tiempo que en el carril de la orilla lo hacía un vehículo de carga pesada tipo rastra. Minutos más tarde, nos trasladamos a la morgue capitalina donde hubo una relativa calma hasta el filo de la medianoche. No obstante, familiares y amistades retiraron el cadáver de Oscar Guillermo Salgado de 64 años, de quien se conoció que murió en horas de la tarde luego de padecer un paro cardíaco en la plaza central. Además, el personal en turno de esta dependencia del Ministerio Público reportó el ingreso de Ada Norelli López Hernández, de 32 años, quien murió en horas de la noche en el hospital Escuela. Cerramos la jornada atendiendo las denuncias de nuestros televidentes. Esta vez nos trasladamos hasta el barrio La Hoya, en Tegucigapa, donde los vecinos denunciaron el colapso del sistema de drenajes que tienen convertidas las calles de este sector en correderos de aguas negras. Ya no aguantamos. Miren los niños aquí, pucha y cae. Un mal olor permanente. Un mal olor permanente. De acuerdo a relatos de los afectados, hoy se cumplen ocho días de estar viviendo expuestos a los malos dolores y a la contaminación permanente. Olman Ucles, Noticieros, hoy mismo. Gracias, Olman Ucles. Informaciones internacionales, mucha atención. Al menos 28 personas se reportan fallecidas en un accidente de un autobús turístico en Portugal y otro número similar resultaron heridas. El informe establece que al menos 28 personas murieron y otras 28 resultaron heridas luego de que un autobús turístico se estrellara en la isla portuguesa de Madeira. Ya vamos a ver la información que está, aquí está la información en las páginas ya de los medios internacionales que reportan que la mayoría de las víctimas eran alemanas, según dijeron autoridades del Departamento Regional de Salud. En total, 56 personas iban a bordo del autobús cuando se estrelló. Así es, y el gobierno ya se ha pronunciado y en un comunicado el Ejecutivo informó que aprobó en Consejo de Ministros declarar tres días de luto a contar desde hoy para expresar el pesar y la solidaridad de toda la población nacional con las víctimas y sus familias. La embajada alemana, sí, la embajada alemana en Lisboa está hablando con las autoridades locales, posiblemente haya víctimas alemanas, pero no se ha podido confirmar. Pero si eran 58 personas las que viajaban en este autobús turístico en Portugal, 28 fallecieron y 28 resultaron heridas. Más información en Noches Internacionales más adelante, pero ahora, Aldo, también tenemos encuesta en redes sociales de Noticieros Hoy Mijo. Perfectamente, y sobre lo que hablábamos también con Melvin Fernando Pagoda hace unos minutos y el padre Ovidio Rodríguez, esta es nuestra consulta en redes sociales. ¿Cree usted que los hondureños cumplen con el verdadero significado de la Semana Santa? Sí o no, participen en nuestras redes sociales, tanto de Twitter como de Facebook Noticieros Hoy Mijo. Ya tendremos más adelante también opiniones de nuestros internautas. ¿Qué le parece si vamos hasta Omoa? Vamos a Omoa Cortés con Jason Maldonado, Puerto Cortés. ¿Cómo están? El precio de los pescados, Aldo, ahí veíamos unas imágenes que nos mandaba Jason. Tal vez nos manda uno para el almuerzo. Vamos a Puerto Cortés. Jason, con usted. Muchas gracias, Aldo, Francis, televidentes de Noticieros Hoy Mijo. Bueno, les cuento que hoy estoy sorprendido. Antes de comenzar con Don Leóncio aquí, Enrique, miren este tremendo pescado que creo que mide como un metro este pescado. Leóncio Enrique, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales en Puerto Cortés. Den más detalles de cómo va la producción ahorita, cómo va la venta de pescado. También buenos días. Gracias, gracias. Muy buenos días. La verdad estamos muy contentos, agradecidos con Dios por el hecho de que nos está dando la oportunidad de poder servir a la población de Puerto Cortés, todo el Valle de Sula, ofreciéndoles productos frescos, productos de calidad y al mejor precio sobre todo. En verdad es que en esta ocasión tenemos productos, bastante cantidad de productos. Todos estos días, todas estas semanas ha habido bastante productos. Igual la afluencia de personas que ha estado comprando, adquiriendo nuestros productos, principalmente lo que es el pescado. ¿Qué tipo de pescado es este que está ahí y qué precio tiene? Este producto que están enfocando ahorita es el Colamaría, el Yellowtail. Este producto es pescador rojo y tiene un precio de 5 lempiras en este momento. Comúnmente el precio es un poco más bajo, sin embargo, ahorita ha aumentado 5 lempiras o 10 lempiras algunos productos por el hecho de que nosotros preferimos en esta temporada pagarle un poco más al pescador para hacerlo como incentivo también para que puedan trabajar y producir en esta semana de feriado. ¿Los cangrejos? El King Craft tiene un precio de 110 lempiras en la libra. El caracol tiene un precio de 145 la libra. El filete tiene un precio de 65 y 100 lempiras la libra. La jaiva tiene un precio de 30 lempiras. De igual manera el caramarón tiene un precio de 110, hay 100 y 110 y 170 el pescado. El pescado seco en este momento tiene un precio de 80 lempiras la libra. Y así pues todos los productos tratamos de tenerlos a mejor precio pues para garantizar la economía de la familia en el puerto y el Valle de Sula. Muchísimas gracias a Leóncio Enrique quien es el presidente de la asociación de pescadores artesanales en Puerto Cortés. Aldo, Francis, algo más que les voy a mostrar en este momento para que me acompañen también los evidentes de Noticieros hoy mismo es que el pescado que están vendiendo en este importante mercado, el maleconcito como se le ha desconocido, es un pescado fresco debido a que a esta hora de la mañana han comenzado a llegar los diferentes pescadores que salieron desde ayer en horas de la tarde a realizar sus labores de pesca aquí en Puerto Cortés. Vamos a ver si podemos trasladarnos aquí a donde está uno de estos caballeros que acaba de llegar. Bueno, aquí vamos a ver si nos podemos... ¡Uy! Cuidado amigos, aquí si nos ayudan. Amigos, ¿desde qué hora salieron ustedes a pescar? A las 3 de la tarde de ayer. ¿Cómo le fue la pesca? Ah, pues me fue bien, bendito sea Dios mío. Cuéntenos cómo es este proceso de ustedes de realizar la labor de pesca, desde que ustedes salen ayer o ahora en la madrugada hasta que les vuelven. Desde que venimos en la mañana empezamos a hacer los trámites de comprar gasolina, conseguir el hielo, la carnada y todos los trámites, nos vamos a las 3 y venimos hasta ahora. Y hay otras personas que van por dos noches o por tres días también. A este lado de Punta Sal, a este lado de Manavique, a este lado de Manavique, a este lado de Eutila. ¿Qué tipo de pescador? Hoy traje parvo, parvo y cubera. ¿Este tipo de pescador para qué se utiliza más? Ah. ¿Para qué tipo de comidas? ¿Algún platillo en esperanza? Este es para filete y chuleta. Este es el proceso, Aldo Francis, televidente de Noticieros, hoy mismo, que los pescadores, como ellos lo han manifestado, unos tienen que incluso andar hasta dos días pescando en alta mar para poder prácticamente llevar el sustento de su familia. ¿De esto viven ustedes todos los días? De esto vivimos, de esto se mantiene mi familia, la única que trae dinero es de pescado para mi familia. ¿Cuánto tiempo tiene usted de dedicarse a pescar? Desde que tenía 10 años, sí. ¿Algo de familia? Sí, 10 años y toda mi familia han sido pescadores, la mayoría. ¿Su nombre? Nelson Antonio Navarro, de la Asociación de Pescadores. Muchísimas gracias a Nelson Antonio Navarro, Francis Aldo, televidente de Noticieros, hoy mismo, con imágenes exclusivas. Jason. Así como lo viven ellos, nosotros se los presenciamos a ustedes. Jason. Retorno a estudios principales. Agarre uno, Jason, a ver, vamos a ver, agarre el más grande. Agarre el más grande, quiero ver. Agarre el más grande ahí y dígame cómo es el peso de ese pescado. ¿Está bien la seducida, Alpa? Bueno, este, a ver, este es el más grande, va. ¿Cuál es el más grande? Listo para almorzar, ¿eh? No le tengas miedo. Es que, les cuento que, aquí es un poco disto, ahí está. A ver, Jason. De los ojos. Ahí está, Aldo, Francis, solo vean, la mitad de mi cuerpo creo que me lleva este pescado. De ahí comemos todos, almasamos todos este huevo. Con lo que a mí se me reventaría la cuerda. No, ya la costumbre de uno, ya, de cuerda gruesa. Sí, y uno tiene ya, como, desde antes ya pesca, ya, no le chequean eso a uno. Yo creo que en lugar de yo sacar este pescado, me mete al agua, ¿eh? A usted sí le costaría, sí, necesito un poco más de experiencia. Sí, pero como uno, al invitarlo a usted, le pondría una cuerda más gruesa, más, que sucesivamente más, más fuerte. Una vez tiré la cuerda, en lugar de tirarla para enfrente, la tiré atrás y me trabamos un palo. Ja, 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 este es un pespalo. Arre un pespalo. Bueno, aquí en el ambiente que se está viviendo, un pespalo, a RAB me dice, porque me salió el tiro por la culata. Pesa, ¿cuántas libras estamos hablando de este pescado? De 15 libras. ¿Cuánto anda el valor de un pescado de él? Bueno, ahorita está 50 el pescado, a mí me lo pagan diferente, pero la asociación lo veía 50. En 10 libras, directamente serían como unos 600 lempiras ahí, en 12 libras, 600 lempiras más o menos. Muchísimas gracias. Aldo, bueno, Francis, yo voy a soltar este pescado, pero está grandecito. Bueno, ahorita el muchacho aquí, ¿cuál es el proceso que llevan con este pescado, ya que él, creo que le saca algunas partes internas también? Eh, sí, son las pincelas que le están sacando. De ahí el cliente que lo compra lo manda a chuletear, le quitan lo que es las escamas y todo eso. ¿Lo entregan limpio? Lo entregan limpio, ¿verdad? Pescado fresco, ¿ah? Pescado de herida, mire, fresquito, ¿eh? Recién sacado del mar y que lo venga a comprar de aquí. Recién sacado, que vengan aquí a la asociación de pescadores, que aquí los tenemos los bajos precios, nunca les bajamos. En otro lado está a 60, 70, aquí los mantenemos a 50, 55. Bueno, y apoyarlos ustedes. Entonces, Aldo Francis, televidente de Noticieros hoy mismo, con este que está más grande, yo retorno con ustedes a Estudios Principales. Ya escuchó usted, Jason, cuestión de experiencia. Agarre la caña y mire a ver qué saca. Dice el que pescó, pero un pez palo. Vamos con más informaciones, Aldo. Edi Quintero, en las afueras del Hospital de Especialidades del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Se había dicho, Edi, que se mantendrían las atenciones en emergencias y en algunas áreas críticas. Usted ha hecho un recorrido esta mañana. Edi, buenos días. Gracias, Aldo. Bueno, sí, estamos en las afueras porque al no haber una atención normal, el área administrativa no está trabajando, las colegas de relaciones públicas están de vacaciones, no nos permiten el acceso. Así que, bueno, tenemos que informar desde acá, pero sí, efectivamente, hay atención en el área de emergencia de adultos. Pocas personas, por cierto, quizá unas 10 hemos logrado apreciar, pero sí hay atención normal. Eso es importante. Lo otro es que los pacientes que reciben tratamiento de hemodiálisis, que ellos no pueden esperar, ellos deben meterse a ese tratamiento, pues también están recibiendo atención médica. Lo único es que ahora los pacientes, mientras esperan su turno, esperan afuera, bajo una carpa. No les permiten el acceso a la sala de espera que está en el interior de la unidad de hemodiálisis. Esa es la queja de la generalizada ahí de los pacientes que están esperando turno para las 10 de la mañana, según nos comentaban. Eso es importante porque el estado de salud de ellos es delicado y probablemente a medida que avance el día, el calor incrementa, el sol se vuelve más intenso y aunque están debajo de una carpa, pues puede siempre resultar un riesgo para ellos, tomando en cuenta el padecimiento, digamos, crítico, complicado que ellos tienen. En esencia, no hay consulta externa, obviamente en las periféricas y pues tampoco acá en las distintas especialidades, pero sí, sí la unidad de emergencia. Caballero, rápidamente, solo una consultita, ¿viene de emergencia usted? Sí. ¿Qué le pasó? ¿Lo atendieron bien? Sí, me atendieron bien. ¿Qué le sucedió? ¿Tuvo algún accidente? Me quemé el dedo ayer, vine de emergencia hoy, como hoy diabético, me curaron y todo eso. ¿Lo atendieron rápido? Sí, rápido. Vine a las 5 y media de la mañana y ya salí. ¿Ah, y le dieron medicamentos o solo lo curaron? No, me dieron medicamentos, hay unos que otros, sí, falta otro medicamento. ¿Cuánto le restaron y cuánto le dieron? Me restaron una dicloxacilina, pero no hay. Ajá. Lo demás sí me lo dieron. Ya, bueno, ¿es importante que por lo menos la unidad de emergencia sí esté funcionando? Claro que sí, porque hay mucho accidente, ha habido mucho accidente, creo yo. Bueno, que se recupere. Gracias. Un gusto. Bueno, ahí está el testimonio. Si hay atención, si hay atención de emergencia en el Hospital de Especialidades del Seguro Social en el Barrio de La Granja. Aldo, Francis, con ustedes. Gracias, Eddie Quintero. Bueno, estábamos en el norte, ahora centro y nos vamos hacia el sur nuevamente. Vamos nuevamente al sur y Flavio Pavón se subió a las lanchas y está ahora en Amapala. Flavio, buenos días. Buenos días, y me encuentro con Félix Bagrano, su comandante de Copeco Regional, donde también están dando todo tipo de información, ayuda a todos los turistas. ¿Cómo está por el momento? Buenos días. Buenos días, gracias, licenciado. Pues estamos, todos los equipos de prevención de Copeco están activos. Están también entregando lo que son botiquines de parte de lo que es el Gobierno de la República a través de ARSA, la Agencia de Rehabilidad Sanitaria, donde usted puede ver a los turistas se les está entregando donde van pastillas para el dolor de cabeza. También lleva un gel de manos gratis y otro tipo de, bastante medicamento para que los turistas en esta temporada puedan tener, y usted puede ver ahí, otro tipo de medicamentos. Y también lo que son instructivos, instructivos para, como mapas, para orientarlos a ellos, donde están los centros turísticos. Y también los equipos de protección civil de Copeco, junto a todas las autoridades de Guanapren, estamos en las diferentes playas. Como usted puede ver el día de hoy, todo lo que a veces dejan los turistas o dejan las personas, que eso es lo que estamos haciendo hincapié el día de hoy, todos los días de la Semana Santa. Nos han estado colaborando las personas, la población, pero hay días que, como este, que encontramos mucha basura en las playas y esta contaminación, viene a afectar toda la fauna marina, y esto daño, el impacto ecológico es tremendo. Y esto es lo que estamos promoviendo y le recomendamos a toda la población, a todos nuestros hermanos hondureños que nos visitan, y de igual forma lo hacemos en los muelles, ¿verdad?, en la parte donde están los muelles, recomendándole a la gente de que no tiren la basura en la playa, porque el daño es un daño tremendo que hacemos a lo que es el medio ambiente, y también recomendándole a los niños a través de libros de colorear, donde dice que no dejes de usar el cinturón de seguridad cuando viajes, también nunca olvides conducir sin, con el cinturón de seguridad, nunca te separes de tus padres cuando estén en lugares así como centros turísticos, como lo que es Amapala. Y aquí están llegando los turistas, buenas, a disfrutar Amapala. Sí, venimos aquí pues a disfrutar de las bellas playas de Amapala, aquí pues en familia, todos juntos aquí en Amapala. Sí. ¿De dónde vienen ustedes? Venimos de Nacaome. De Nacaome. Y vamos a, venga para acá, hay que mostrar también la bebé, mire qué preciosa bebé. Buenos días. Buenos días. Disfrutar, ¿verdad? Sí, gracias a Dios, mire, tenemos la oportunidad de venir, algo poco cerca, ¿verdad?, nos queda y venimos a disfrutar en familia. Muy amable. Gracias. Están entregándole... ¿Verdad? Recibe este botiquín de parte del Gobierno de la República y para sus niños, este instructivo que puede colorear, de parte de COPECO que ha estado trabajando, donde ellos ya van ahí unas imágenes y unos mensajes que, bueno, que ustedes como padres, el tesoro más grande que tenemos es nuestra familia. Y si amamos a nuestros hijos, a nuestra familia, yo creo que lo más importante es hacer un plan para poder estar en estos centros turísticos y estar pendiente de nuestros hijos. Muy amable. Muchísimas gracias a Félix Baquedano, comandante de COPECO. Y acá nos despedimos con esta cantidad de personas que vienen llegando acá a Amapala. ¡Nos vemos! ¡Vean a Flavio ejercitándose ya tempranito! Tempranito activado y cómo no, que está en la playa, está en Amapala, está en el sur, disfrutando. Pero ahora vamos al norte, al Atlántico, particularmente el Caribe hondureño, Isaac Calix en la bella y paradisíaca isla de Roatán. Isaac, buenos días. Buenos días, Aldo. Nos encontramos en la calle de Flores Bay, acá en Roatán, Islas de la Bahía. Una calle que en los próximos minutos será bastante transitada porque es la calle que va a dar a los complejos turísticos de West Bay y West End. Este día, en Roatán esperamos alrededor de 15.000 turistas por barco de... y lentamente mi compañero Mario nos va a mostrar la llegada de uno de los barcos de crucero a la bahía de Constellation. En estos momentos está llegando un barco de la compañía Royal Caribbean y en el puerto de Mahogany Bay estarán llegando dos embarcaciones de la compañía Carnival Cruise Line. Y esto es importante porque los turistas locales que ya estamos en Roatán y sumado a los 15.000 turistas que van a venir a los barcos de crucero, esto verdaderamente va a ser una fiesta aquí en Roatán, Islas de la Bahía. Ahora, estamos ubicados en la bahía de Gravel Bay, observando esta llegada de este impresionante barco de crucero tipo eclipse que estará llegando, que acaba de arribar a Carruatán y dos barcos más que estarán llegando el día de hoy. Aldo, hoy nos vamos a trasladar hacia el sector de Punta Gorda para darles a demostrar a ustedes cómo se está viviendo esta semana en aquel pueblo carífuna de ese sector. Vuelvo a los estudios. Gracias, Isaac Calix. Desde la isla de Roatán ya tendremos más adelante un nuevo contacto con él. Es momento de hacer una pausa comercial, pero al volver le tenemos información de un hombre que fue asesinado ayer en su propia casa. En su propia casa, en Choma. Llegaron y lo mataron. Tendremos esta y otras informaciones al volver. El comando tiburón de XY está listo para derretir tus bocinas en este verano. Compartiendo los momentos más calientes desde las playas de nuestro hermoso país. La Ceiba, Tela, Puerto Cortés y Roatán con transmisiones en vivo, conciertos, programas calientes, premios instantáneos, mucha música. Sigue a Comando Tiburón de XY a través de las radios más poderosas de Honduras y el alcance que solo emisoras unidas con su tecnología lo puede lograr. El comando tiburón de XY derritiendo tus bocinas en este verano. Cuando hablamos de deportes, hablamos de pasión. Pasión que llevas contigo y que disfrutas hasta con quien no conoces. Ahora con el nuevo canal de deportes en Honduras, Tigo Sports, te llevas tu pasión a dos lados. Disfrútalo en tu cable Tigo ya incluido y conéctate a tu nuevo canal de deportes con el mejor contenido. Vive cada jugada, grita cada gol y celebra con cada triunfo. También vive tu fútbol hondureño con tu nuevo canal, Tigo Sports. Tu pasión la llevas contigo. Tigo Sports. En la facu, en el gym, con amigos, donde sea. Mi cara está siempre natural sin espinillas ni brillo. Nueva Asepsia Divi, con tecnología autoajustable, ideal para pieles con brillo. Unifica el tono. Matifica la piel. Controla el exceso de grasa y protege del sol. Ni un maquillaje, ni una crema cualquiera. Un perfeccionador para mi piel. Nueva Asepsia Divi. La primera Divi para pieles grasas, Asepsia. Teatrical con células madre de una flor. Usa su poder para una piel hermosa. Regenera tu piel con Teatrical crema facial con células madre de una flor. Regenera tu piel. TSI te presenta... Vas a tener que ir a una iglesia para poder ver a mi hijo. No solo vas a arruinar tu vida, sino también la mía. La vida y obra del Papa Francisco. Jesús quiere cambiar el mundo, pero no lo quiere cambiar con revoluciones ni con idiotas. En una miniserie biográfica basada en el bestseller, El Jesuita. ¿Dónde proviene tanto ocio? Desde los difíciles inicios de su ejercicio sacerdotal... Evite todo conflicto con el gobierno. No se me... No lo vas a arruinar tu vida, sino también la mía. ...hasta convertirse en el líder mundial de los católicos. Ese soy yo. Un cura de la calle. No te puedes perder la superproducción. ¡Avenus, Papa! Francisco, El Jesuita. Viernes 19 de abril, 3 de la tarde, por TSI. Con ello descubrirás toda la información del mundo del espectáculo. ¿No sabes una noticia que nos tenemos que sentar? Sí, sientes... Está muy fuerte. A ver, está muy fuerte. La pareja del momento, Ana Brenda e Iván H. Siguen los pleitos por las propiedades de Juan de Amarillo. ¡Ay, Jesús! Este hombre no para. ¡No para! Instruzos, lunes a viernes, 10 de la mañana por TSI. Y a continuación, estas son informaciones que tendremos más adelante aquí en hoy mismo Primera Edición. Incendio consume dos viviendas en Comayagüela. Matan a un hombre en su propia casa. Mientras tanto, noticias internacionales culpan a Fiscalía por muerte de Alan García, expresidente de Perú. Vamos a Choloma en su propia casa. Llegaron y mataron al hombre. Continúan los sesos violentos en el municipio de Choloma. En horas de la noche, en la colonia Henry, ubicada a la par de la residencia de San Carlos, una familia fue interrumpida en su tranquilidad. Cuando sujetos desconocidos entraron hasta la propia vivienda del señor Raúl Cepeda García, a quienes dispararon en repetidas ocasiones hasta quitarle la vida. El señor Raúl Cepeda laboraba en un concentre de la capital industrial de San Pedro Sula. Miembros de la Policía Nacional, conjunto de la Policía Militar, el orden público, cordudaron el área a espera de las autoridades correspondientes de Medicina Forense y Ministerio Público para poder realizar el respectivo levantamiento. Los familiares de don Raúl Cepeda desconocen el motivo por qué le han quitado la vida. Desde el municipio de Choloma, para los tesieros, hoy mismo les informó Daniel Mejía. Y mientras tanto vamos hasta el hospital Escuela Universitario con Evelyn Pérez. Pacientes renales esperan en las afueras del hospital para recibir su tratamiento. Evelyn, ¿cómo está la situación? Buenos días, Francis. Yo me encuentro en el hospital Escuela Universitario. Ya el tema de los pacientes renales, nuestro compañero Edi Quintero nos va a ampliar más sobre ello en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Pero aquí en la sala de emergencias de este centro asistencial, le comento que, bueno, mientras unos andan veraneando, unos andan en las playas, otros están aquí acompañando a sus familiares que quizás se encuentran internos en los pisos del hospital Escuela Universitario. Están unos afuera sentados esperando información sobre ellos, otros dentro de la sala, pero es lo que sucede en este sector. Señora, usted que está por aquí, coméntenos, ¿cuántos días tiene que estar aquí esperando nada más a su familiar? Vamos a ver por aquí. Caballero, ¿usted cuánto tiempo tiene que estar acá en la emergencia esperando saber algo de su familiar? Vengo llegando ahorita de Catacama, Jolancho. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Con quién viene? Con mi papá, sí, que la padece de la próstata. Entonces lo mandaron de emergencia, de Juti, para acá, para hospitales de la escuela. ¿Le atendieron rápido usted cuando vino? Sí, rápidamente. Rápidamente, solo la pide y rapidito me la atendieron. Sí. ¿Cómo se trasladó desde allá hasta acá? Ya sabemos que hoy hay complicaciones. Una ambulancia. Una ambulancia. Venía otro paciente con mi papá, eran dos, entonces hicimos una sola. ¿Aprovecharon entonces? Sí, aprovechamos el viaje. Bien, unos andan veranejando y otros están aquí en los hospitales. Correctamente, sí. ¿Cuál es su nombre, caballero? José García, Catacama, Jolancho. Muchísimas gracias, don José García, es lo que sucede. Observan más familiares de pacientes, voy a trasladarme por este sector para conocer más testimonios. ¿Usted, caballero, desde dónde viene o cuánto tiempo tiene que estar acá en la emergencia? Yo tengo tres días de venir del municipio de Raytoca, de una aldea del Cerro del Señor, con mi papá enfermo, lo trajimos grave de emergencia. Sí. ¿Qué es lo que tiene su papá? Mi papá lo trajimos por un problema en la garganta y que no pasaba líquido, tenía ocho días, pero gracias a Dios cuando llegamos los atendieron y él está estable, hoy está en el piso 6. Sí. Y aquí estamos aquí en sala, o sea, aquí esperando resultados, a ver, primeramente Dios de qué va a salir. ¿Usted está solo aquí? Eh, ando con un sobrino y un hermano, pero él anda por allá afuera ahorita y yo estoy pendiente, aquí cualquier cosa. Bien. ¿Cuál es su nombre? Eliberto Torres Flores. Muchísimas gracias, don Eliberto Torres Flores. Vean, compañeros, en la situación que pasa aquí en el Hospital de la Escuela Universitario, familiares de pacientes, esperando saber sobre su enfermo en el Hospital de la Escuela Caballero. ¿Ustedes de dónde vienen? De Yuculateca, San Ignacio, San Ignacio. ¿Cuándo vino? Anoche, venimos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿A quién ingresó acá? A un yerno mío. ¿Qué le pasó? Se le inflamó una pierna. ¿Y cómo les han atendido acá? Pues le ha costado que lo atendieran anoche, estaba hoy en la madrugada. ¿Qué les han dicho? Pues ahorita creo que lo van a dar hoy, creo. ¿Pasaron entonces toda la noche acá? Toda la noche pasamos acá. ¿Cómo se vinieron desde allá? Tuvimos que pagar carros para venir acá. Doble esfuerzo entonces. Sí, doble esfuerzo. ¿Cuál es su nombre, caballero? Santos López. Muchísimas gracias, don Santos López. Vamos a ingresar, Luis Ángel, para que mostremos cómo está la sala de espera de familiares de pacientes aquí en el Hospital Escuela Universitario. Cuando los familiares se encuentran, ¿usted cuánto tiempo tiene de estar acá, señora? Tres días. ¿Quién ingresó? A mi marido. ¿Qué le pasó a su señor? Lo trajimos de San Lorenzo, enfermo, con un dolor y vómito. Pero hay un problema en este hospital. Usted sabe que cuando uno no conoce, uno anda ignorante de las cosas. Porque yo, en realidad, es primera vez que he venido yo acá a dar con él. Y a veces los puerteros no le dan de entrada a uno. Y usted sabe que a veces el enfermo necesita que uno, usted, entre a estar mirando y a ver qué es lo que les hace falta y lo que no les hace falta. Porque a veces los doctores no tienen tiempo para estar atendiendo a los enfermos. Entonces, uno como familiar, uno tiene que estar pendiente a ellos. Y a veces los puerteros se ponen de que no le gusta darle de entrada a uno, pues. ¿Usted anda sola aquí? Sí. ¿Este colchón es suyo? No. ¿Usted se ha quedado aquí en la sala de espera? Sí, en la sala de espera, en el piso. ¿No tiene para cuándo se van a ir? ¿No les han dicho? No, no los han dicho porque todavía no lo han ingresado a él. Vemos que esa es una temporada en la que muchos andan paseando, andan veraneando, pero también están ustedes, los que están aquí al pie de la bandera, acompañando a su familiar. Sí, así es. Con el poder de Dios, que todo va a salir bien. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Gloria de Jesús Zamora. Muchísimas gracias, doña Gloria de Jesús Zamora. Vamos a mostrar la sala, entonces, compañeros, para que vean parte de los testimonios que hay aquí en el Hospital Escuela Universitario. Hay quienes están pudiendo disfrutar. Eso es muy bueno para ellos, gracias al señor, que están con bien, que están con salud. Pero aquí está la otra parte de la población hondureña, que está sufriendo, que está esperando información por parte de los médicos sobre su familiar enfermo en el Hospital Escuela Universitario. Y aquí una señora, observamos, que está dando una palabra de aliento a todos los que se encuentran en este sector. Con esa información, voy a retornar con ustedes al estudio principal. Gracias, Evelin Pérez, desde el Hospital Escuela Universitario. Vamos hasta San Pedro Sula. Orlin Martínez, en la terminal metropolitana de buses. ¿Cómo está el ambiente, Orlin? Buenos días. Los sectores del país, esta fila que ustedes pueden apreciar aquí, pues, son veraneantes que se trasladan hasta la entrada Copán. Es decir, van para Santa Rosa de Copán. Otros se dirigen hacia diferentes sectores de esta zona del occidente del país. Hablamos con las personas que se dirigen. Vamos a hablar con un caballero aquí. Mi amigo, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Bueno, ¿cuál es su nombre? Abel. Abel, ¿para dónde se dirige? Para Santa Rosa. ¿Usted trabaja en San Pedro Sula o allá vivo? Sí, pero nací allá. Voy a visitar la familia. ¿Cuántos días va a estar allá? Vamos a estar unos tres días, por lo menos. Buenos días, ¿va acompañado de su menor? Sí, ya tenía. Muchísimas gracias. Es Abel. Vamos a seguir platicando por acá con las personas que están saliendo de San Pedro Sula. Vamos al señor aquí que va cargando a su pequeño. ¿Cuál es su nombre, amigo? Elvis Básquez. ¿Para dónde se dirige? Para Copán. ¿Y usted trabaja aquí en San Pedro? Así es. ¿Cuántos días va a estar allá? No, regresamos hasta el lunes. Cuéntenos. Cuéntenos, ¿y qué es lo que se come allá? Bueno, allá se come pan, ayote en miel, bueno, muchas cosas. Lo que siempre se come en Semana Santa, que es pescado. ¿Cuál es su nombre, amigo? Elvis Básquez. Muchísimas gracias. Bueno, este es parte de las personas que están saliendo acá y como ustedes pueden observar, pues están llegando más personas aquí a la terminal de San Pedro Sula. Ahora mismo este grupo que está acá, la mayoría pues se dirige al departamento de Lloro. Y vamos a hablar acá porque está un amigo aquí. ¿Cuál es su nombre, amigo? Dios de Villovalle. ¿Para dónde se dirige? Para Morazán Lloro. ¿Y anda con toda su familia? Sí. ¿Usted vive en Morazán o vive en San Pedro Sula? No, en San Juan Camalote. ¿Va a disfrutar desde la Semana Santa? Sí. ¿Cuál es su nombre? Teo Filovalle. Muchísimas gracias. Teo Filovalle acaba acompañado de los menores. Eso es lo que está ocurriendo acá, Aldo Romero. Como ustedes pueden apreciar, mucha gente aún continúa saliendo de la terminal de buses de San Pedro Sula. Y nosotros pues vamos a continuar desde San Pedro Sula. En breve estaremos llevándole un hecho de última hora que ha ocurrido en la zona norte del país. Gracias. Ahora nos desplazamos a Puerto Cortés. Jason Maldonado ya se encuentra haciendo un recorrido en la laguna de Alvarado. Así es, Francis Aldo, televidente de Noticieros hoy mismo. Algo que las personas, los turistas deben de realizar y no perdérselo es un recorrido en lancha por la laguna de Alvarado. Y qué más, que con los meros expertos, comenzando por Nelson Bayares, quien es el representante de H&N Ecoturismo Tour, para que nos hable acerca de este recorrido. Que no deben de partirse a los hondureños. Buenos días. Buenos días, muchas gracias Televisentro por esta entrevista. Como H&N Ecoturismo Tour estamos muy contentos de haber comenzado el mes pasado con este trabajo. Y ofrecemos a los turistas una nueva variedad de turismo, lo que es Puerto Cortés, porque Puerto Cortés no solamente es mar y arena. También nosotros tenemos la laguna de Alvarado y nosotros podemos apreciar tanto la flora y fauna que nosotros mantenemos aquí en la laguna de Alvarado. Es muy hermoso, ya tenemos bastantes turistas que nos han visitado, se han ido sumamente encantados de ver la variedad de aves, porque todavía nosotros en lo que es el canal de Chambres podemos encontrar lo que son manatíes, diversidad de aves, como lo vuelvo a repetir. Y el panorama que pinta lo que es el canal de Chambres es sumamente el que transporta a otro lugar. No parece que fuera Puerto Cortés. Para los amantes de la fotografía, para los amantes de lo extremo, la velocidad, ¿todo aquí se puede hacer? Porque nosotros, con los equipos que nosotros contamos, nosotros podemos llevarlos a los lugares que ellos deseen, para que ellos puedan apreciar y vivir en vivo lo que ellos puedan tomar. ¿Qué precio tienen estos recorridos y dónde pueden encontrarlos? El precio del recorrido de la laguna de Alvarado es de 150 lempiras por persona. El tour dura aproximadamente como una hora, 20 minutos. Nosotros estamos ubicados en el mercado de mariscos. Estamos dispuestos todos los días, todos los que nos llamen, nos contacten. Y tenemos nuestra página en internet que se llama Ecotismo Tour. Ustedes nos pueden visitar porque no solamente ofrecemos lo que es el turismo nada más aquí en la laguna de Alvarado. También lo ofrecemos en la bahía de Puerto Cortés y también visitamos lo que son los calles zapotillos. Muchísimas gracias a Nelson Valladares, quien es el encargado de esta nave, de esta lancha donde nosotros vamos. Y aquí, como ustedes van a presenciar, van varios ciudadanos que se están dando este recorrido en la laguna de Alvarado. Sí, aquí invitamos a todo el pueblo hondureño que venga a disfrutar aquí a estas hermosas lagunas y a las hermosas playas de Puerto Cortés. ¿Han venido los amigos hoy a disfrutar? Sí, hemos venido con los amigos aquí a disfrutar un poco del paisaje y la flora y fauna. ¿Qué le ha parecido hasta el momento? Ha sido un momento espectacular. ¿Se lo recomienda a todo el mundo? A todo el mundo. Y invito a todos los amigos hondureños que están en Estados Unidos, familiares que vengan a dar este recorrido también. Así es, amar lo que tenemos en Puerto Cortés, hasta los más pequeños han venido a disfrutar. Sí. ¿Se invita a los hondureños que vengan? Sí, los invito a todos que vengan a dar un recorrido en lancha que es muy bello. ¿Tu nombre? Yair. Muchas gracias a Yair. Francis, alto, televidente de noticieros hoy mismo, en vivo y en directo desde la laguna de Alvarado, nosotros, presenciándoles para todos los que vienen a Puerto Cortés y Omoa, no se pueden perder este tour y disfrutar de la flora y fauna, la belleza que presenta Puerto Cortés y que nosotros como hondureños debemos de disfrutarlo al máximo. Con estas bellas imágenes, yo retorno con ustedes a estudios principales de noticieros hoy mismo en Tegucigalpa. Bien, gracias, Jason, y anda seguro ahí con su chaleco y muy bien, hermoso recorrido por la laguna de Alvarado. Estamos en todo el país, vamos hasta Ceiba, la Ceiba es atractivo turístico, pero también tradición religiosa y en la avenida San Isidro se desarrollará también la elaboración de asombras. Nahum, buenos días. Muchas gracias, buenos días, Saldo, televidentes de noticieros. Hoy mismo, primera edición, me encuentro aquí específicamente en la avenida San Isidro, la popular avenida San Isidro de la ciudad Puerto de la Ceiba, donde pues a partir de mañana en horas tempranas se instalarán las reconocidas alfombras en todo este sector donde los turistas se podrán presenciar, pero para ello me acompaña Milton, quien es el subdirector de turismo, quien nos va a explicar, Milton, sobre estas actividades que se van a realizar en los distintos sectores aquí de esta localidad, principalmente aquí en la avenida San Isidro. Buenos días. Efectivamente, muy buenos días, gracias por el espacio a este medio tan importante en Honduras. Nosotros estamos trabajando en las actividades, no solo cuestiones religiosas, sino todo lo que conlleva el verano 2018. Y la Iglesia Católica, a través de los jóvenes, están trabajando de dos, tres cuadras, con las alfombas, ya una tradición en la ciudad Puerto de la Ceiba, muy visitado por turistas propios y extraños. Se ha visto la mayoría ofrecia de turistas que ya están instalados en distintos sectores de la Ceiba y se ha manifestado también por parte del turismo que el 100% de los sectores hoteleros ya están totalmente llenos. Definitivamente, nosotros hicimos una inspección ayer. Gracias a Dios, pues, el turista recobró la confianza en la ciudad Puerto de la Ceiba. Estamos trabajando en seguridad, estamos trabajando en prevención y estamos trabajando en todos los sentidos para volver a posicionar a la novia de Honduras como un destino, uno de los mejores destinos de Honduras. Muchísimas gracias a Milton por las participaciones, subdirector de turismo. Esta es la avenida San Isidro, Aldo y Francis, la que estoy mostrando en este momento con mi compañero Efraín Guerrero. Bueno, pero quiero llegar aquí, donde hay un grupo de turistas, quiero llegar aquí, donde hay un grupo de turistas que desde tempranas horas de la mañana están aquí tomándose sus fotografías. Bueno, vamos a platicar con una de las señoras. ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? Mirna. ¿De dónde viene usted de Mirna? De Tegucigalpa. De Tegucigalpa. ¿Qué le parece una mañana muy fresca, con un clima bastante rico en la Ceiba? No, no muy fresco, pero está, sí, cálido. ¿Quién anda? Con mis hijos, con mis nietas, con mi sobrino, con mi amigo. Muy bien, muchísimas gracias. Son parte de los turistas que están por acá. Mire, ya se tomaron su fotografía aquí en el parador fotográfico de la Ceiba. Buenos días. Buenos días. Buenos días, muy bien. ¿Muy contentos de estar en la Ceiba? Claro que sí. Primera vez que venimos a conocer aquí la Ceiba. ¿Qué le parece la Ceiba? Muy bien, muy bonito. Bien turístico este lugar. Muchísimas gracias. Son parte de los pobladores que han llegado de diferentes sectores del país para conocer los parajes que ofrece esta hermosa ciudad-puerto y que, pues, hay varias actividades durante esta semana mayor en los distintos sectores de la localidad. Y aquí, Aldo y Francis, finalizo este contacto en este parador fotográfico de la novia de Honduras con ustedes al estudio en Tegucigalpa. Buenos días. Buenos días, desde la novia de Honduras. De inmediato vamos con más información y es que por tierra y aire están saliendo los veraneantes Melvin Paguada desde el aeropuerto Toncontin. ¿Lleno los vuelos para qué sector, Melvin? Gracias, compañeros. Los vuelos se llenaron ya para los destinos de más Ruatán y Guanaja, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas personas mueven a diario aproximadamente? Bueno, tenemos una frecuencia de dos vuelos al día, que son 19 pasajeros por equipo y todo se les ha tenido muy bien. No hemos tenido ningún contratiempo, puntualmente hemos estado saliendo, ¿verdad? ¿Destino preferido de los capitalinos? Ahorita ha incrementado sorpresivamente para la empresa, ¿verdad? Para nosotros hacia Guanaja. A Guanaja es el destino que más ahorita ha incrementado la gente y les ha gustado, que han venido, han venido fascinados. Elia María Hernández, gerente de estación de Lanza Airland, aquí en el aeropuerto de Toncontin, para el noticiero hoy mismo desde el aeropuerto. Alante Estudios. Gracias, Melvin Fernando Paguada. Vamos ahora con Javier Castillo. Javier ha visitado Santa Rita de Lloro. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, compañeras de noticieros. Hoy mismo nos encontramos aquí en el río Humuya, en Santa Rita Lloro, donde también realmente muy concurrido por veraneantes que vienen de diferentes partes del país a visitar este importante lugar turístico ubicado aquí en el departamento de Lloro. Tal como ustedes observan, familias, niños que han llegado precisamente aquí a este lugar a disfrutar del verano. Queremos decirles de que hay seguridad, hemos observado presencia policial, como siempre los cuerpos de socorro, Cruz Roja, cuerpos de bomberos también presentes aquí en este lugar para que los veraneantes disfruten en tranquilidad estas vacaciones de verano aquí en el río Humuya de Santa Rita Lloro. Mucha gastronomía también porque hay muchos puestos de negocios de comidas aquí precisamente en este sector. Bien, es lo que puedo informarles, compañeras, a esta hora directamente desde el río Humuya, en Santa Rita Lloro, donde muchos veraneantes han llegado precisamente aquí a este lugar a disfrutar de sus aguas cristalinas. Regresamos a estudios. Ahora vamos con Daniel Mejías a Choloma. ¿Cuáles son las actividades veraneantes para esta Semana Santa? El Parque Acuático Alondra, ubicado en los Bajos de Choloma, a unos 20 minutos del centro de la ciudad, en la aldea La Galvez, le espera para esta temporada de la Semana Santa, un lugar para que usted la pueda pasar en familia, donde usted se pueda divertir sanamente. Muy bonito, muy acogedor para la familia, está muy bonito. Para pasarlo tranquilo, ¿verdad? Sí, para pasarlo tranquilo en familia. Muy bonito, es la primera vez que vengo, miré la publicidad en Facebook y lo miro muy bonito. Muy bonito. ¿Para estar en familia? Sí, para estar en familia, relajarte, un ambiente muy sano, muy agradable, muy bonito. ¿De dónde lo visitas? De, bueno, aquí es Choloma, el barrio La Primavera, muy bonito para venir en familia. Sí, bien bonito. ¿El agua ya se refrescó ya? Sí, ya, estamos refrescadas, lo que queríamos, porque el calor está insoportable. ¿De dónde lo visitas? De ahí, Choloma. Desde el municipio de Choloma, para los desigueros hoy mismo, les informó Daniel Mejía. Bien, estamos en Choloma, estamos en La Ceiba, estamos en Puerto Cortés, estamos en Oboa, y ahora vamos hasta Copeco con Denis Salgado, que le espera en materia climatológica a los veraneantes este jueves y viernes santo, Denis. Así es, Aldo, muchísimas gracias, y en este momento desde el Senado, con don Francisco Argenial, pronosticador en turno, que nos habla sobre las condiciones que estarán para hoy, jueves santo, y qué pueden esperar los veraneantes y en diferentes puntos del país. Muy buenos días, don Francisco. Muy buenos días, Denis, Aldo. Tenemos condiciones bastante estables hoy, con poca nubosidad y poca problema de lluvia. Algunos chubacos se pueden presentar al final de la tarde en la zona suroccidental del país, y temperaturas altas, con un oleaje normal. Lo mismo vamos a tener mañana durante casi todo el día, pero a partir de las seis de la tarde, mañana viernes, tenemos previsto el ingreso de un empuje de aire frío que estará afectando el país, y también una vaguada prefrontal en las primeras horas de la noche podríamos generar chubascos en la zona occidental, centro y sur del país, y ya después de la noche tenemos viento del norte, y sobre todo en la madrugada del sábado esperamos que el viento se acelere bastante, y que empiece ya a introducir vientos frescos, con lluvias y oviznas en el centro, occidente, y el norte del país, en el norte lluvias fuertes a moderadas, especialmente en la madrugada en el departamento de Atlántida y parte de York. Y ya en el resto del día las lluvias van a ir bajando durante el día, y ya para el domingo tenemos condiciones bastante estables, con algunos cielos nublados y oviznas leves y lluvias leves intermitentes, especialmente durante la mañana, y más orientadas sobre toda la parte montañosa del país. ¿Con este empuje de aire frío descenderán las temperaturas? Sí, tenemos previsto un descenso de las temperaturas máximas, precisamente las temperaturas de las tardes, como las de hoy y las de mañana, van a ser bastante altas, estamos esperando alrededor de 41 grados en Choluteca, por ejemplo, y en Nacaome, alrededor de 38 grados en el Caribe para hoy y mañana, en el Valle de Sula, perdón, y en el Caribe cerca de 32 a 33 grados centígrados podría subir la temperatura entre hoy y mañana, antes de que empiece a ingresar ese empuje de aire frío. ¿La cantidad de agua que estará dejando esta vaguada? Bueno, en el norte, en el departamento de Atlántida, precisamente esperamos montos muy significativos, más de 100 milímetros en las partes montañosas, especialmente ahí donde nace el río Leán, estamos vigilando, eso es lo que nos está simulando el modelo por hoy, pero hay que mantener la guardia siempre en todas las partes montañosas del norte, desde la Sierra de Omoa, ahí donde tenemos la Sierra de Nombre de Dios también, y también el Sierra de la Esperanza, que está en el lado de Colón, donde las lluvias se podrían ya el domingo o en la mañana, se podrían trasladar hacia el lado de Colón. Muchas gracias, don Francisco Argenial, él es pronosticador en turno de Senados, así que las condiciones hoy y el resto del día de mañana estarán, las temperaturas altas como se han podido estar percibiendo, y habrá un cambio a partir del próximo viernes durante la noche. Con este informe retornamos al set principal. Gracias, Denis Salgado. Vamos ahora hasta Suyapa con Edi Quintero, Edi adelante. Gracias, Francis. Bueno, estoy justo enfrente de la ermita de Suyapa. ¿Pensarán porque hay actividades religiosas en ocasión de la Semana Santa? Pero no, estamos aquí porque hoy precisamente se celebra el Día Internacional de Monumentos y Sitios, y dentro del listado oficial de monumentos nacionales, la ermita de Suyapa es uno de los monumentos reconocidos y registrados ante la UNESCO. Así que por eso estamos aquí, y para mostrar un poco el porqué, y cuál es la importancia o el objetivo de celebrar este día, que es precisamente con el propósito de generar conciencia sobre la importancia de preservar tanto monumentos artificiales como monumentos naturales. Vamos a ver, Luis Fernando, vamos a entrar un poquito aquí para mostrarle a nuestros amables telespectadores un poco del interior de la ermita de Suyapa, esta iglesia que se construyó entre 1747 y 1780 en el siglo XVIII. Acá en Tegucigalpa, para hacer mención también de otros monumentos reconocidos, está también el Monumento a la Paz, que está ubicado en la cima del Cerro Juan Alainez, así como también el Edificio del Correo Nacional, que está considerado un monumento nacional. Este año, el Día Internacional de los Monumentos y Sitios se celebra bajo el tema Paisajes Rurales, este, pues digamos que 18 de abril, que se ha convertido en un día pues para celebrar y promover precisamente el patrimonio cultural y, bueno, en el tema de paisajes rurales, que es un tema relacionado con el simbolio científico ICOMOS 2019, sobre el patrimonio rural que va a tener lugar en Macarrete, Marruecos, que tiene que ver precisamente con la necesidad de generar conciencia sobre la relevancia de los paisajes rurales, los retos que supone su conservación. Y así, con este breve contacto, Aldo Francis, desde el interior de la ermita de Suyapa, con un patrimonio, como decíamos, o un monumento nacional, vamos a regresar con ustedes. Más bien, vamos a ir a una pausa comercial y enseguida volvemos con más información. El 18 de abril de 1955, Albert Einstein murió por una hemorragia interna causada por la ruptura de un aneurisma de la aorta abdominal que anteriormente había sido reforzada quirúrgicamente. El científico más conocido y popular del siglo XX murió en el hospital de Princeton a primera hora del 18 de abril de 1955 a la edad de 76 años. En la mesilla quedaba el borrador del discurso frente a millones de israelitas por el séptimo aniversario de la independencia de Israel que jamás llegaría a pronunciar y que empezaba así. Hoy les hablo no como ciudadano estadounidense ni tampoco como judío, sino como ser humano. Por sus explicaciones sobre el efecto fotoeléctrico y sus numerosas contribuciones a la física teórica, en 1921 obtuvo el premio Nobel de Física y fue proclamado como el personaje del siglo XX y el más preeminente científico por la revista Time. Cindy Valeriano, Noticieros, hoy mismo. ¡Sabor único! ¡Sabor para compartir! Ese sabor es el que tiene la nueva receta extra crujiente de pollo campero. ¡Ven y disfruta! ¡Más tuyo que nunca! Porque sabemos que no puedes dejar de disfrutarte el delicioso sabor de campero, hemos creado para ti la Caja Campero, que contiene dos piezas, una papa mediana, una ensalada, un pan, una bebida por tan solo 99 lempiras. ¡Pollo campero! ¡Más tuyo que nunca! La caspa no es un problema superficial y te lo demostraremos. Este es el cuero cabelludo dañado por el hongo que produce la caspa. Medicasp es el shampoo especializado que evita que el hongo que produce la caspa sobreviva, dejándote un cabello y cuero cabelludo sanos en pocos días. Cambia tu shampoo siempre por un tratamiento que sí acaba con el hongo de la caspa. Tengo caspa, voy a la farmacia y pido Medicasp. Teatrical con células madre de una flor. Usa su poder para una piel hermosa. Regenera tu piel con teatrical crema facial con células madre de una flor. Hasta el momento hayan autoridades del Instituto Indusino de Transporte Terrestre porque se comprometieron en apoyar a CONAPREN para poder seguir revisando estos autobuses. Los capitalinos o las personas que van rumbo al sur es pararse donde se elaboran las artesanías porque aquí vemos que son muy buscadas en la zona sur este tipo de artesanía. El problema que estamos teniendo en estos problemas de verano es que el recurso agua lo estamos utilizando de una manera irracional. Gracias, Cristian, al igual que a Yari, el agradecimiento a Daniel, a los muchachos que han estado aquí compartiendo en camas. Sintonícenos de lunes a viernes de 1 a 30 a 4 de la tarde, solo por HRN y TSI. Gracias, Cristian. Disfruta del verano con tu revista, gente. Estás viendo hoy mismo primera edición. A continuación, Ponte Fit y más tarde, Intrusos. Nuestra consulta en redes sociales, recuerde que nuestras redes sociales son un espacio de libertad de expresión, de participación ciudadana. Esta es la consulta de hoy. ¿Cree usted que los hondureños cumplen con el verdadero significado de la Semana Santa? ¿Usted qué cree? Yo le pregunto a usted primero. Yo creo que no. Vamos a ver, Gabriel, ¿usted qué dice? ¿Sí o no? ¿Cumplimos los hondureños con el verdadero significado de la Semana Santa? No, ¿verdad? ¿Usted? Los creyentes sí. ¿Y usted? Ajá. Bueno, sí, vamos a ver, yo voy a desempatar. Yo creo que sí. Tres contra dos. Como dice la tendencia, votemos ahí, votemos en el Twitter. 96% dice que no y un 4%, si ese 4% que ustedes votaron. Bueno, bueno, mira, ya hay comentarios en nuestras redes sociales, veamos los comentarios de algunos de nuestros televidentes. Dice, miren, dice, vean las playas y vean los sitios turísticos, comparen con los templos. A pesar de que Semana Santa no es periodo cualquiera, es para honrar al que nos salvó. A él, honor y gloria, de ahí está la descomposición social, donde está tu tesoro, está tu corazón. Los hondureños abandonaron a Dios, es el resultado, el que no respeta a Dios, que no ve cómo va a respetar a su prójimo, que sí lo ve. Tenemos más comentarios, Joshua Hernández, porque la Semana Santa debemos estar en familia disfrutando del amor de Dios. Entonces, él está de acuerdo en que sea el cristianismo. Cris, caballero, caballero, la mayoría de personas ya no usan la Semana Santa para consagrarla a Dios, sino una fiesta más donde hay bebidas, drogas, muertes y prostitución. Gracias por sus comentarios, síganos, déjanos sus comentarios en nuestras redes sociales. Más adelante tendremos también más de las opiniones de nuestros televidentes. Antes, la sección de salud. La sección de salud es presentada por Harina Doña Lanca, la doña de las harinas. El melanoma es un tipo de cáncer de piel que aparece cuando las células llamadas melanocitos se convierten en malignas. Estas células elaboran un pigmento llamado melanina, responsable del color de piel, del pelo y del iris de los ojos. La melanina, por su parte, funciona como un fotoprotector, evitando que la radiación solar dañe las estructuras o los tejidos del cuerpo. Cuando la piel se expone al sol, los melanocitos producen más melanina como defensa contra la acción de los rayos ultravioleta. Aunque son diversos los factores que provocan los melanomas, parece ser determinante haber tomado en exceso el sol durante la infancia. Y si bien puede aparecer en personas de todas las edades, se localiza en todo el cuerpo y se manifiesta por nuevos lunares o pecas que cambian de tamaño y aspecto. El melanoma puede aparecer a cualquier edad y cada vez se diagnostica más en jóvenes. La mayor frecuencia se da entre los 40 y 50 años, lo cual es común a los distintos cánceres de piel. En cuanto al sexo, el melanoma se da con más frecuencia en mujeres que en hombres, aunque generalmente tiene un mejor pronóstico que para los hombres. Las personas rubias, pelirrojas y con ojos claros tienen más posibilidades de tener un melanoma. Es por ello que conviene tomar en cuenta algunas recomendaciones como aplicar el protector solar antes de la exposición, evitar las horas de mayor intensidad, proteger a los menores, utilizar protección en actividades al aire libre, no bajar la guardia ante factores que aminoren la sensación de calor, protegerse con gas de sol, gorras y ropa seca, secarse bien después de cada baño, beber agua en abundancia y frecuente, evitar las sesiones bronceadoras con lámparas de rayos UVA y revisar becas y lunares. La sección de salud fue presentada por Harina Doña Blanca, la doña de las harinas. Esta es una noticia de última hora. Mucha atención, información de última hora, Orlin Martínez en San Pedro Sula. Buenos días. Bien, buenos días nuevamente, Aldo Romero. Nos encontramos en la colonia Fernández Guzmán, aquí cerca del segundo anillo de circunvalación de San Pedro Sula, donde se registra la muerte violenta de una persona. Este hombre se encontraba en este pasaje, cerca de la colonia, esta colonia queda entre la Tepeaca y la Aurora. Pues este hombre se encontraba lavando su vehículo, se levantó temprano a lavar su vehículo y pues ahí estaba su balde de agua, llegó alguien ahí en una motocicleta, sin meter palabras, le disparó en reiteradas ocasiones hasta causarle la muerte. Aquí pues queda cerca la pulpería Sofía, en este pasaje, donde pues ya podemos observar presencia de las autoridades, de la policía y también de los miembros de la policía militar del orden público. Este hecho acaba de ocurrir aquí en San Pedro Sula y repetimos, exactamente en la colonia Fernández Guzmán, cerca del segundo anillo de circunvalación aquí en San Pedro Sula. De momento, este hombre, de acuerdo a la información que se maneja preliminarmente y por parte de vecinos, solo se le conocía como el negro. Y él se levantó en la mañana, dicen, estaba bromeando a temprana, luego se puso a lavar su vehículo, un turismo color blanco, cuando llegó un sujeto a bordo de una motocicleta y sin mediar palabra, le disparó hasta quitarle la vida. De momento, pues, las autoridades de medicina prensa no se han hecho presentes a este lugar, ya que se encuentran en otro levantamiento, porque hay que mencionar, y para recapitular, y es que en las últimas horas también ha ocurrido un hecho violento aquí en la zona norte del país, específicamente en la colonia La Joya, en el sector de Dos Caminos, en Villanueva Cortés, donde hace aproximadamente una hora han asesinado a un hombre que aún está como desconocido. La edad de esta persona de la colonia La Joya de Villanueva aparenta una edad entre los 25 años. De momento, estas dos personas, tanto la de Fernández Guzmán, aquí en San Pedro Sula, y la del sector de La Joya, en Dos Caminos, aún permanecen en calidad de desconocido. Esto es lo último que ha ocurrido en la zona norte del país. Compañero, vuelvo a estudios principales de su noticiero hoy mismo. Gracias, Orlin. De inmediato vamos a la ceiba nuevamente con Nahum Monge. Adelante, Nahum. Vamos. Muchas gracias. Buenos días, Francis. Ado, televidente de Noticieros. Hoy mismo, en estos momentos, voy a bordo de esta bicicleta. Mire, este es el equipo de protección civil y las autoridades de COPECO, quienes han instalado esta nueva actividad, principalmente, para brindar servicio de cualquier emergencia. Edward, la bicicleta está lista para cualquier atención que se pueda presentar. Exactamente. Estamos disponibles de personas a las seis de la mañana, a las seis de la tarde. Nosotros tenemos una ayuda a los bomberos, coordinadores de nosotros, COPECO, si pasa un accidente, nosotros tenemos que reportar el accidente, a los demás cercanos, y estamos así todo el día. ¿Cuál es el recorrido que ustedes hacen? El recorrido de nosotros es de container hasta el civión. Estamos casi toda la mañana y parte de la tarde también. Vamos a hacer el recorrido para que los turistas puedan ver de qué protección civil y COPECO están aquí con las bicicletas para cualquier actividad. Sí. Vamos adelante, primero. Vamos. Mire, Aldo y Francis, aquí nosotros recordando la infancia en esta bicicleta, donde las autoridades de COPECO y Protección Civil hacen esta actividad en los diferentes sectores de las playas, aquí en la ciudad, Puerto de la Ceiba, con el objetivo de, pues, esta bicicleta sirve para cualquier emergencia que se pueda presentar, o cualquier eventualidad que se pueda presentar aquí. Vamos a ver si andan buenos los frenos. Bueno, andan muy buenos frenos. Andan muy buenos los frenos. Ahora venimos aquí, parqueamos, tal vez no se nos cae la bicicleta para mostrarle a los amigos televidentes de que las autoridades de COPECO no solo andan en lancha, no solo andan en motocicleta, sino que ahora en bicicleta, así como estas, para hacer cualquier actividad. No sé si me la detienen, por favor, por aquí, para que finalicemos este contacto desde el sector de la playa, aquí en la ciudad, Puerto de la Ceiba. Francis, Aldo, con ustedes estaremos al pendiente, porque este es el ambiente específicamente en la playa de la ciudad de la Ceiba, donde muchos turistas ya han iniciado desde tempranas horas de la mañana para disfrutar de todas las actividades y las autoridades del Cuerpo de Bomberos que también están por aquí. Quiero platicar rápidamente con Francisco, Francisco, el Cuerpo de Bomberos, listo también para cualquier eventualidad aquí. Sí, ya estamos preparados, ¿verdad?, a lo largo y ancho de todas las playas de la Ceiba y también cubriendo lo que es la comunidad de San Bucrigui, Corozal, ya con todo el personal, las dos lanchas que hayan en mar adentro, patrullando para cualquier eventualidad que se pueda presentar lo que es dentro del mar. ¿Ningún incidente de momento, Francisco? No, por el momento no, a las 7 de la mañana nos hicimos presentes ya a las playas, algunas personas ya estaban bañando, pero gracias a Dios, pues, todo está bajo normalidad y esperamos, pues, que el resto del día se pueda manejar de la misma forma. Muchas gracias, Francisco, del Cuerpo de Bomberos. Así está el Mar Caribe Hondureño con ustedes al estudio principal en Tegucigalpa. Buenos días. Gracias, Nahum. Vamos de costa a costa, del Atlántico al Pacífico. En Amapala continúa Flavio Pavón y ahora está en el sector de Playa Negra. Flavio, con usted. Gracias, y Playa Negra los está esperando, compañeros. Qué rico se mira en este momento. Las personas están ya disfrutando. Imagínense yo, con tenis. Los puedo mojar, no puedo ingresar allá. No, hombre. En la playa con tenis, Flavio Pavón. No, hombre. No, esto no puede ser. Vámonos para acá, hombre. Vámonos para la playa, hombre. Estamos acá, mi amigo. Venga. Disfrutando la playa. Así es. ¿Qué le parece? De Tegucigalpa. ¿Qué le parece? Excelente, excelente. Venga, venga, hombre. Venga. Venga, aquí nomás, ves. Venga. Hay que disfrutar. Hay que disfrutar. Aquí está la familia. ¿Qué? Venga para acá. Venga para acá. Venga, 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 venga. Aquí está la gente disfrutando. ¿Y usted de dónde viene, Tito? Yo vengo de... Tegucigalpa. Tegucigalpa. Sí. Esto es lo delicioso del bar. Disfrutar. Venga, ¿y usted de dónde viene? De las torres. De las torres. ¿Con quién ando usted? Con ellos. Con ellos. Aquí están, ves. La familia de las torres. Señora. ¿Y usted de dónde viene? Venga para acá. ¿De dónde viene usted? De Teguc. ¿De Teguc? ¿De qué lado? ¿De Teguc? Colombia de las torres. Colombia de las torres. Cuidado con el agua. Señoritas. Venga, padre. ¿Y usted también viene de las torres? Somos hermanas. Yo repame, sí. ¿Cuántos andan? Andamos 18. 20. 20 personas. Se vino toda la familia de las torres. Y mire que aquí estamos disfrutando de las playas, playa negra. Regresamos con ustedes al estudio. Esta es una noticia de última hora. Noticias de última hora que se generan a nivel internacional. Se vuelca un camión que transportaba decenas de inmigrantes en México. Al menos 19 heridos. Los hechos se registraron en la carretera 180 de Vega de Alatorre, Palma Sola, a la altura de Rancho Nuevo. Según el comunicado de Protección Civil, el hecho dejó 19 heridos. A continuación les leo un tuit de estatal Veracruz. A las 4.10 horas se registró en la Vega de Alatorre, a la altura del Rancho Nuevo, la volcadura de un trailer que transportaba a un grupo de personas migrantes. Las autoridades de Veracruz dicen que activarán un refugio temporal en el auditorio municipal de Vega de Alatorre para recibir a 45 inmigrantes que no quedaron lesionados de gravedad pero que vieron interrumpido su camino. En su mayoría los inmigrantes son, escuche bien, de Honduras y El Salvador, dijo Protección Civil. Hasta el momento no hay reportes de fallecidos, solo 19 heridos al volcar este camión que transportaba decenas de inmigrantes. Decenas de inmigrantes en Veracruz. Información internacional de última hora que nos llega desde Veracruz, México. Tenemos más información en Noticias Internacionales. Congresistas del partido aprista peruano del expresidente Alan García, quien este miércoles se disparó con un arma de fuego en la cabeza cuando iba a ser venido por orden judicial, culparon a la Fiscalía por la trágica decisión de su líder. El expresidente peruano estaba siendo investigado por el caso de Brecht. El gobierno estadounidense endureció su postura frente a lo que llama la troika de la tiranía, anunciando que permitirá demandas contra firmas extranjeras presentes en Cuba, limitando las remesas y los viajes hacia la isla y decretando nuevas sanciones para Venezuela y Nicaragua. Por invitación de Vladimir Putin, el presidente de la Comisión de Asuntos Estatales de la República Democrática Popular de Corea, Kim Jong-un, realizará una visita a la Federación de Rusia en la segunda mitad de abril, ha informado este jueves desde el Kremlin. Al menos 28 personas murieron y otras 28 resultaron heridas luego que un autobús turístico se estrellara en la isla portuguesa de Madeira. La mayoría de las víctimas eran alemanas, dijo Carmo Silva, funcionaria de prensa del Departamento Regional de Salud. En total, 56 personas iban a bordo del autobús cuando se estrelló. Los rescatistas localizaron bajo los escombros dos nuevos cuerpos sin vida y aumentaron a 18 las víctimas fatales del derrumbe de dos edificios en Río de Janeiro, informaron las autoridades. Todavía cinco personas permanecen desaparecidas desde la mañana del viernes, momento del colapso. La petrolera española Repsol suspendió temporalmente sus intercambios de productos refinados por crudo venezolano con la estatal PDVSA, dijeron a Reuters personas familiarizadas con el asunto. La medida que no ha sido oficializada se da en momentos en que Estados Unidos está imponiendo nuevas sanciones para evitar el acceso a ingresos petroleros por parte del régimen de Nicolás Maduro. Escribete la vida. Escribete Facebook, Twitter, Instagram y espero que alguien, en algún lugar... Bradley Walsh, actor de la película The Scoring 2, murió a tiros en Escocia, informó la asociación de prensa de Reino Unido. El actor quien hizo el papel de Toiley en la secuela de la exitosa película sobre un grupo de adictos, la heroína en Edimburgo, fue asesinado en la capital de Escocia el miércoles por la noche, dijo la agencia. Francis Espinal, Noticieros. Gracias por ver el video. Francis Espinal, Noticieros. Otra, y estoy lista. Con Cicatricure Beauty Care, cuido mi piel en un segundo y el resto del tiempo hago lo que me gusta. Teatrical con células madre de una flor. Usa su poder para una piel hermosa. Regenera tu piel con Teatrical Crema Facial con células madre de una flor. Es un orgullo verle pelear, es un orgullo que lleve sangre catracha y que porte con alegría la bandera cinco estrellas. Es Teófimo López y tendrá un nuevo combate el 20 de abril. Usted podrá verlo por Deportes Televisentro, la casa de los grandes eventos. Buenas tardes y buenos días a toda la gente que sintoniza La Reina de la Empira. Hoy vamos a ver, estamos en el pazar del sábado en Paredados, Titita. ¿Cómo estás ahí? ¿Cómo has estado? Bien, gracias. ¿Y usted qué tal? Bien, bien. No me avisaste que iba a salir en el canal. Pero, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Llamámela por teléfono o algo. Recuerde que puedes sintonizar La Reina de la Empira todos los domingos en repetición de 4.30 a 5.30 de la tarde por TSI. Los fines de semana se disfrutan más con La Reina de la Empira. ¿Qué maravilla de El Mundo que lo rodea? ¿Se pregunta cómo funcionan las cosas? ¿O de dónde vienen? Bueno, no se lo pregunte más. Descubra el funcionamiento interno y los orígenes de las cosas que despiertan su curiosidad. Más curiosidades, domingos a las 4 de la tarde por TSI. Continuamos con más información y para toda aquella persona que nos está viendo desde casita y que cree que hoy nos están vendiendo aquí en la Feria del Agricultor y de Artesano, pues le comento que van a estar atendiéndole hasta las 12 del mediodía. Observe, aquí está la Feria del Maristo. Decidieron extenderse hasta las 12 del mediodía para que usted, que no ha comprado, venga y lo haga. Vamos a comentar, ¿todavía tienen producto para qué? ¿Todavía tienen producto para que la población que aún no ha comprado vengan acá? Sí, claro que tenemos producto de toda calidad y de todo precio, para que la población pueda escoger. ¿Pescado seco cuánto está? Todo el pescado seco ahorita lo tenemos así en Enfira, en la Liga. ¿Y pescado fresco, camarones? Bueno, pescado fresco tenemos de gran variedad. Esos precios yo no los manejo, los manejan los muchachos. Si quieren pueden preguntar a cualquiera de ellos. Muchísimas gracias. Pero vean que aquí no solamente esa pescadería está abierta. Vamos a ver por acá, Ángel, porque aquí hay más. Usted puede comprar camarón. Hay producto fresco. Van a estar hasta las 12 del mediodía. Y observe cuánto producto hay aquí para que vengan a consumir hasta las 12 del mediodía. Si usted todavía no ha comprado, buen producto. Por ese lado hay caracoles, ahí tenemos más camarón. ¿Listos todos para recibir a los clientes que aún no han venido? Así es, listos. Ya estamos esperando a los clientes para que nos visiten hoy. Estaremos hoy todo el día atendiéndolos. Tenemos de todo tipo de marisco barato, le vamos a dar y buen producto. ¿Hasta qué hora se va a ir ustedes? Bueno, nosotros pensamos que hasta el mediodía, pero depende de la venta, vamos a estar todo el día. ¿Ustedes van a atender hasta el último cliente? Hasta el último cliente. Tenemos para darle abasto a todos los clientes todo el día. Pescadería de los tres hermanos para servirles como usted quiera. Muchísimas gracias. ¿Cuál es su nombre? Iris Martínez. Bueno, ya saben, Iris Martínez muy amable. De esta manera le va a atender a usted para que venga a comprar este producto. Por esa información voy a retomar al estudio. Bien, gracias, Evelin Pérez. Y estas son imágenes de un pavoroso incendio que en horas de la madrugada consumió dos viviendas en la colonia Campo Cielo. La colonia Campo Cielo y también, pues son dos viviendas de dimensiones de 6 por 8 que se quemaron prácticamente en su totalidad. Todos los seres domésticos, las viviendas fueron consumidas por las demás familias enteras. Han quedado a la interferia producto de este pavoroso incendio en la colonia Campo Cielo de Comayabuela. Dennis Salgado, usted se encuentra en la Basílica de Suyapa. ¿Qué actividades religiosas a esta hora de la mañana? Así es, muchísimas gracias, Francis. Efectivamente, en la Basílica Menor Nuestra Señora de Suyapa. En este lugar han venido personas de todas partes del arquidiócesis de Teucigalpa y también a nivel nacional. Han venido desde todas las parroquias con buses. Han venido y han llegado hasta este lugar porque hoy se estará celebrando la misa crismal. Es una misa que se realiza cada jueves santo por la mañana, cuando se bendicen los tres tipos de aceite santo, que es el santo crisma, el óleo de los catecúmenos y el óleo para la unción de los enfermos. Los tres son bendecidos en esta misa crismal en la mañana de jueves santo. Y es a esta hora que se está a la espera de que inicie esta misa en donde estarán participando todos los sacerdotes de la iglesia del arquidiócesis de Teucigalpa. Y este será un evento que será presidido por su eminencia el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, arzobispo de Teucigalpa. En unos minutos estará iniciando este evento aquí en la Basílica Menor Nuestra Señora de Suyapa. Y es en este momento también que están ya todos los peligreses de la arquidiócesis de Teucigalpa, que han llegado hasta este lugar para ser partícipe de esta misa crismal hoy jueves santo en 2019. Compañeros, con este informe y con este ambiente desde la Basílica de Suyapa, retornamos al set principal. Denis Salgado abarrotada entonces la Catedral Metropolitana. Vamos nuevamente, Jason Maldonado, ¿dónde se encuentra? ¿Qué recorrido se está haciendo? ¿Qué recorrido se encuentra? ¿Hola? Estamos viendo a Jason ahí que está emocionado en Semana Santa, él no nos escucha todavía. Sí, antes de ir con Jason, tal vez podemos poner las imágenes de las que transmitíamos hace poco del incendio en Campo Cielo. Ya hay una actualización. Ya hay actualización de datos sobre esta información que le dábamos a conocer en el noticiero hace algunos instantes. Entonces, la información se quemaron en el sector 2, calle 3 de la colonia Campo Cielo, una casa en construcción de madera, lámina de zinc, piso de cemento con dimensiones de 9x4, propiedad de la señora María Rodríguez, de 67 años de edad. Así es, se quemaron en su totalidad todos los utensilios como camas, microondas, refrigeradoras de esta casa. Se protegieran las casas también de otras viviendas serranas a este sector, donde habitan 27 personas. Asegurando en esta vivienda, afortunadamente, no hay más que daños materiales. Actualización informativa de esta información que dábamos a conocer hace algunos minutos en el noticiero. Vamos hasta Olancho, informamos nuestro compañero Oscar Valdés. En Catacamas hacía frío, en Juticalpa la temperatura es agradable para salir a disfrutar. A la orilla de la carretera, mire usted, un restaurante recién inaugurado, Real Paraíso. Un lugar escondido a la orilla de la calle y nadie mejor que Vanessa para que nos pueda explicar. ¿Lito para atender la demanda de turistas, Vanessa? Sí, ya estamos listos ya aquí en el Real Paraíso, Juticalpa, para atender todos los que pasan, todos los turistas que pasan. Y que, bueno, ya para servir toda la comida que los pidan. Verdad, tenemos las albóndigas, tenemos la sopa de gallina india, tenemos la parrillada, tenemos la carne asada, los pinchos. Y también tenemos el tapado lanchano. O sea que toda la gastronomía de Olancho está aquí en Real Paraíso. Y aquí los esperamos, aquí está todo lo que, toda la comida de Olanchana, todo es, aquí estamos, aquí los esperamos a todos, va a todos los que pasan. Y tenemos también, tenemos los refrescos, los naturales. Usted, usted pasa un momento acogedor aquí en Real Paraíso, esta nueva empresa turística en la cabecera departamental Juticalpa. Para los noticieros hoy mismo, Oscar Valdés, Olancho. Esta es una noticia de última hora. Noticias de última hora, Aldo, que se generan en la zona sur del país, específicamente en Choluteca. Se reporta una persona ahogada en Orocuina, Javier Palma, que dice el cuerpo de bomberos. Buenos días. Bien, buenos días, Aldo. Bueno, aquí pues en Choluteca, junto a Henry Osorto, pues aquí estamos para informar en esta mañana, pues en efecto, según la policía, el vocero de la policía, Opulio Herrera, ha manifestado que en efecto hay una persona ahogada. Durante esta mañana, se ha encontrado en el río a la altura del municipio de Orocuina, en Choluteca. Hay que hacer notar de que no hay generales hasta el momento. Nosotros estaremos brindando más información más adelante. Sin embargo, el cuerpo de bomberos que todavía no fueron llamados a esto, de este ahogado, estoy con el subteniente Santo González. Buenos días. Sí, buenos días. Estimados televidentes, en efecto, como ustedes dicen, nosotros como miembro de esta institución, pues no hemos recibido ningún llamado para atender ningún tipo de emergencia de ninguna naturaleza. Sin embargo, pues estamos, vamos a esperar que en caso no llaman para hacer lo que sea casi la búsqueda. En este caso, creo que ya fue recuperado. Ahora cuéntenme sobre el desplazamiento rápidamente hacia diferentes playas por parte de los bomberos para tratar de dar protección a los veraneantes. Así es. En este momento se ha hecho un desplazamiento de tres equipos de personal de bomberos bajo el mando del capitán Dimas Sánchez, los cuales van a operar brindando seguridad en la playa Punta Ratón, Sedén y El Edén. Hay un total de 23 miembros del cuerpo bomberos desplazados en las diferentes playas ya mencionadas para brindar seguridad a todos los veraneantes o turistas que nos visiten en nuestras diferentes zonas. Como también tenemos una unidad de rescate haciendo seguridad en lo que toca hacer ese carretero, en el de Viva Antelena. Posteriormente estaremos desplazando también aquí el agua de Río Chuteca, en el balneario conocido como Sedeñito, también para brindar seguridad a las personas que puedan visitar dicho balneario. ¿No ha habido incidencia alguna? Hasta el momento, pues gracias a Dios no hemos tenido ninguna incidencia y ojalá estamos pensando que pidiendo a Dios que no se sea ningún accidente de la naturaleza. Bien, muchas gracias. Gracias. Miles de Filipinos se congregan cada juez santo en las afueras de Manila y en San Fernando, famosa por los sangretos rituales con los que los penitentes emulan el Calvario de Cristo. Hombres de todas las edades llegan descalzos a la Catedral de San Fernando, situada a unos 62 kilómetros al norte de Manila. Muchos de ellos flagelándose la espalda con un látigo mientras inician los ritos de Semana Santa en el culto católico. Sin embargo, para este verde santo, se tiene previsto que más de una decena de penitentes se lleguen a crucificar con clavos en la localidad de San Pedro, Couture, situada a unos 16 kilómetros de San Fernando. Las crucifixiones en este pueblo atraen cada año a multitudes de locales y turistas, a pesar de que la Iglesia Católica trata de disuadir a su feligrecia de este tipo de rituales y eventos. Alex Torres, Noticieros, hoy mismo. Los que saben, saben. Y solo las baleadas hechas con harina, Doña Blanca, saben tan bien. QG5 presenta Historias de Colitis. Bienvenidas. ¿Les ofrezco brócolis a crema en la entrada? Ay, no. Me inflaman muchísimo y me causan gas. Yo sentía lo mismo. Era colitis. Es más común de lo que crees. El doctor me recomendó que sí. QG5 es el tratamiento sin receta y de origen natural. QG5 alivia los cinco síntomas de la colitis. Para que sigas luciendo unas piernas hot, solo por este mes, todas tus cremas Goicoechea con 25% de descuento. Brinda a tus piernas una sensación de alivio y frescura en instante. Siente las más livianas, mucho más relajadas. Hot Sale de Goicoechea con 25% de descuento. Para sentir y disfrutar toda la acción de los deportes. La emoción de los mejores eventos de Honduras y el mundo. Deportes Televisentro. Con ilusión y esperanza, cantar en nuestro horizonte. Garantía de calidad en cada edición y en cada transmisión. Pasión, debate y entretenimiento. Con lo mejor en tecnología. El análisis y los comentarios del mejor equipo. Porque nos une el sentimiento por lo mejor de lo nuestro. Somos Deportes Televisentro, la casa de los grandes eventos. Un equipo de profesionales llevan a sus hogares la tarde en radio y televisión. Rosendo García, Mario Mendoza y Sarayi Espinal, junto a un grupo de periodistas en todo el país, transmiten las noticias más importantes. Sin olvidar, pasión por el deporte. Jimmy Rodríguez y Julio César Núñez le traen lo más reciente en el ámbito deportivo, nacional e internacional. Noticias, farándula y deportes. La tarde lo tiene todo. No se la pierda de lunes a viernes de una y media a cuatro de la tarde por HRN y TSI. Continuando con más información, Ramón Rojas a esa hora de la mañana. Adelante. Buenos días, buenos días compañeros. Me encuentro con el alcalde de la entrada Copán, don Vicente León Rojas. Don Vicente, haciendo proyectos aquí, este boulevard, que está por concluir a un costo de 10 millones de lempiras. Buenos días, un saludo muy especial a toda la población. Hoy mismo, gracias por esta oportunidad. Rojas, gracias. Contentísimo con el señor presidente, don Juan Orlando Hernández, a quien debemos de agradecer grandemente que los impuestos del pueblo se reflejan, no solo en Nueva Arcadia Copán, sino en Honduras. Completo, tenemos las mejores carreteras de Centroamérica. Invitamos al turismo este boulevard en donde nos sentimos orgullosos de que el apoyo que el señor presidente nos está dando, en donde a un valor arriba de los 10 millones de lempiras está a punto de terminar en unos meses más, y de lo cual la ciudad de la entrada de Copán viviremos altamente agradecidos. E invitamos al turismo a nivel nacional que vengan al departamento de Copán, un gran departamento, uno de los mejores departamentos con fines turísticos grandísimos, como son las ruinas de Copán, el puente, Tantarosa, muchos lugares bonitos, y la entrada de Copán, puertas abiertas para el pueblo en general. Muchas gracias, don Vicente León Rojas, alcalde municipal de la entrada de Copán. Con este informe, compañeros, yo retorno a la capital. Gracias, Ramón Rojas. Vamos a Olanchito. Informe de Edgardo Rodríguez. Con mucha efectividad, Conapren en Olanchito realiza su trabajo con la prevención de accidentes de tránsito, recomendando a los turistas que ingresan y salen del municipio para evitar hechos que lamentar, según lo expresado por el capitán de bomberos, Rafael Medina. Sí, bien, conformando lo que somos Conapren, pues estamos activados desde el día sábado con el puesto de socorro, con personal de protección civil, policía nacional, policía militar, departamentos de salud, de los cuales estamos conformando Conapren, y estamos a la pendiente de cualquier situación de emergencia. Desde la ciudad puerto de La Ceiba, COPECO, supervisa todo el Valle de la Guam para que el trabajo de protección civil sea efectivo en esta región.